Porque hace rato en backstage los vi así de que no, y es que Dragon Ball, y es que GT es una porquería. Jamás diría eso, ¿no? Porque nosotros no tocamos la gratis. Porque estamos poniendo mucho en tener un buen show, como para que nos digan, ay, ¿cuántas canciones tienes? ¿12? No, córtalo a 8, porque nos ha pasado. A veces estábamos en el estudio ahí con Raúl, a la 1 de la mañana, así, porque esto tiene que quedar, ¿no? Por si no conoces a Bakemono, ellos son una banda de rock que realiza covers de canciones de anime. Comenzó con Luisa en la voz y Víctor en la batería. Desde 2016 con su canal de YouTube, se dieron a conocer puros interpretaciones de canciones de anime, como Akame Gakil, Attack on Titan, Naruto, Demon Player, entre otros. Resultado de la pandemia, decidieron completar la banda agregando a Joel, Alex y Argenis, en las guitarras y bajos respectivamente. Desde 2022 comenzaron a presentarse en festivales japoneses y convenciones como la TNT. Se destaca por su interpretación y el cuidado que tienen a la hora de realizar las traducciones para sus covers en YouTube, así como la técnica y musicalización en cada una de sus presentaciones. En este episodio conocemos a Bakemono. Este, ¿van a ver el nuevo anime Chibi de Dragon Ball? ¿Quién está emocionado? No creo, ¿ah? No, porque yo la verdad esperaba más que sea lo de la saga de Moro. ¿Sí? Sí. Porque hace rato en backstage los vi súper remotos, así de que no, y es que Dragon Ball, y es que GT es una porquería. ¡No, no, 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 no! A ver, a ver, acá, acá, ¿qué pasó con GT? Porque muchos dicen que estaba medio mala, pero pues, ¿tú qué esperas? ¿Tú qué esperas de la nueva? Yo creo que va a salir tal vez a flote durante las conversaciones que tengamos, que pues estamos no tan chavos, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que tenemos, a lo mejor, yo personalmente sí me inclino más a la canción clásica. Dragon Ball Super, y lo tengo que decir, no me encantó. Aunque las canciones, por ejemplo, tocamos Limit Break, es una de mis favoritas para tocar, chulada de Rola. Pero en sí la serie, pues no, no me atrapa tanto como la serie clásica o como GT. Yo sí quiero que Super Saiyan Fase 4 sea canon. Sí, 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 totalmente. Y digamos, ¿tú qué piensas ahí, Alex? No, Arge. Arge. Este, digamos, o sea, en Z a la original, ¿cuál te vas? Yo creo que el Dragon Ball original, creo que hasta en cuestión de los personajes, tienen una transformación todavía más humana. Ya en Dragon Ball Z para adelante, los personajes siento que están más destacados, son las mismas personas, las mismas peleas. Y en Dragon Ball hay un descubrimiento más, como la jornada del viaje del héroe, ¿no? Claro. Y tiene una revelación, un proceso, ¿no? Digamos que en Z, sí se ven como que los arcos más definidos, ¿no? Como que en el original se ven como que un poco más, como este open world, ¿no? Digámoslo así. Apenas se estrenó en Crunchyroll. Bueno, no apenas, pero tiene como un año que le agregaron a Crunchyroll. O sea, ¿alguien de ahí ya lo está viendo? Así, el Dragon Ball original. El chiqui. Pues, mira, ya no tengo Crunchyroll. ¿Por qué? ¿Te gastas más en una salida? ¿En dos caguas más? Sí, pues, bueno, si tomara, sí. Bueno, ¿cuál es tu vicio? Mi vicio es el rock. Y los instrumentos. Ah, ok. Bueno, eso es el buen dinero. Son 20 Epiphones o 20 GIFs. Sí, 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 ahorita estoy tomándole como cariño a los pedales de guitarra y son como dulcecitos muy caros, ¿no? Ajá, ajá, sí, es como... Una visión más. Pero, sí, si tuviera Crunchyroll, pues sí me aviento otra vez el Dragon Ball original. Tocaya, ¿tú qué opinas? Pues, mira, yo casi no vi Dragon Ball, o sea, veía poquito cuando... con mi hermano, ¿no? Que era como con quien compartía eso. Y creo que sí me quedo con el... a Dragon Ball clásico. Sí, sí, los personajes creo que también Bulma era cuando más carisma tenía, no sé, como... Igual el traje de conejita, no sé, ¿no? O sea, como que todas esas cosas son... Los momentos cancelables también están ahí medio raros, ¿no? Son parte de, ¿no? Pero allá en el fondo, ¿qué preferimos? Pues mientras peleen, por mí está bien. Sí, no tengo un favoritismo. Para mí todo es igual. Me gusta, por igual. A mí le gustan los golpes. Le gustan los golpes, pero qué tal tocar, ¿no? Oigan, y adentrándonos un poquito más o menos a lo que hacen, a toda la maravillosa música que hacen. Entonces, yo tengo una pregunta sobre la técnica. ¿Qué tan difícil es traducir las canciones? Y si tienen... Porque veo que las traducen de japonés a español y viceversa, o hay veces que las cantan en japonés. Pero la mayoría creo que las traducen en español, ¿cierto? Pues para el canal, para el canal. Ok, para el canal. Es lo que yo vi. Entonces, ¿cuál es el proceso de traducirlo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que más se dificulta? ¿Alguien sabe japonés? ¿Cómo está ahí? No, ahí hay ese, ¿no? Bueno, entonces hay que hacer como una división un poco de Bakemono como canal de YouTube y Bakemono en vivo. Porque Bakemono en YouTube, pues ya tenemos varios años. No empezamos, Víctor y yo, el canal. Al principio la idea era solo subir como los covers en idioma original, ¿no? Era como en japonés. Pero después, o sea, por aquella época, no sé, hace cuatro años, no me acuerdo la verdad, salió a Kamega Kill. Y bueno, el primero que lo vio fue Víctor y me dijo, ay, sí, está bien chido, velo. Entonces me puse a verlo y me quedé bien clavada con los endings. Y me puse a hacer, bueno, yo era así. Se nota, hay como diez videos de acá. Ah, sí, 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 sí. Empecé a hacer, yo soy quien hace las, bueno, las adaptaciones, ¿no? Ya es como adaptación. No sé japonés, o sea, no hablo japonés. Entonces lo que empecé fue como a buscar las traducciones a inglés y de inglés, o sea, era como traducir la idea, ajá, traducir la idea y después, bueno, igual y la idea así traducida literalmente no se acopla a la rítmica, ¿no? Entonces era como, ¿cómo puedo decir eso que está diciendo la canción, pero que, o sea, como cambiarle para que se adapte con la métrica de las canciones, ¿no? Hay veces que igual y agrego una sílaba, pero no sé, es como, ya es más como por instinto, ¿no? Claro, claro. Y supongo que ya de tanto tiempo de estar tocando, medio ya también empiezas a descifrar un poco las palabras, ¿no? O sea, ya no te es tan difícil como al inicio, supongo. Sí, igual eso, o sea, con las primeras adaptaciones que hacía, me tardaba muchísimo y hasta que estaba como a gusto con cómo quedaba, yo creo que dos meses me tomaba. Dos meses. Sí, más recién, pero también porque no estaba ahí todo el tiempo, ¿no? Era como que lo hacía. Dale, un rato y luego. Ajá, o luego ya la ponía la canción y la iba cantando con mi traducción, bueno, con mi adaptación. Y decía, ah, no, como que aquí le queda mejor esto, ¿no? O sea, sigue manteniendo la idea, pero le queda mejor esto. Y ahorita ya me cuesta menos trabajo, o sea, yo creo que una adaptación me la podría echar así de inicio a fin, ya quedando a gusto con cómo está en una semana, tal vez. Pero también, empezando con la banda, ya hicimos el canal un poquito de lado porque consume mucho tiempo estar en esto de la banda ya como tal y los ensayos. Y entonces, sí sigo haciendo adaptaciones, pero ya no nos hemos hecho tiempo de ir a grabar. Claro. Y justo hablando ya un poco de los inicios, quiero que me digan, ya nos aclararon que una cosa, y de hecho yo tenía esa pregunta porque hace algunos meses, o no tantos meses, pero tuvieron su fiesta de aniversario, que era su primer aniversario, pero después dije, ok, el canal tiene desde 2016, o sea, cómo está ahí la onda, pero bueno, vayámonos por partes, ¿no? Primero, ¿dónde inicia Bakemono? Como canal de YouTube, ¿no? O sea, primero fue eso, antes de la banda, ¿no? Pero ¿cómo empieza esa historia? Pues bueno, Bakemono inició porque yo antes tenía como mucha la curiosidad de iniciarme en YouTube, pero con covers de batería, o sea, eran covers de rolas de metal, de Avenged Sevenfold, Trivium, o sea, cosas metaleras. Eso es 2013, por ahí, ¿no? 14, por ahí. Desde ahí ya tenía la curiosidad porque ya empezaban a salir como en canales de YouTube gente como, hay unos canales, bueno, se llama Badroom y Cobus, que son bateristas, y como que eso me inspiraba mucho. Entonces, yo abrí el canal y al inicio pues se llamaba, pues con mi nombre, se llamaba Víctor Fragoso, de hecho tengo hasta un logo, y el canal inició así, yo subiendo covers de batería, yo creo que subí como unos seis, y ahorita pues obviamente están, este, así, ocultos, ocultos, que nadie lo vea, privados, y bueno, Luisa me acompañó, me acompañaba a grabarlos, o sea, siempre fue de que, ah, es que quiero grabar esta canción, y me decían, ah, pues vamos, entonces en una de esas, yo acababa de ver a camera aquí, no, digo, a camera, este, más bien tenía muy pegada la canción de High School of the Dead. El Open, el Open, el Open, ajá, entonces un día que me acompañó Luisa, así, creo que fue un 13 de octubre, ¿no? Sí, sí. Y ya iba a ser su cumpleaños, o sea, ya cumple el 14, y le digo, oye, ¿y si te la grabas conmigo? De cumpleaños. Ajá, entonces me dijo, pues va, o sea, porque sí se la sabía. ¿Y tú ya cantabas? O sea, como ya, o sea, o nada más en la ducha. Ah, sí, sí, sí. Ah, su vida cantó, ¿no? Ah, verdad, bien. Sí, sí, y bueno, esa canción ya me la sabía, o sea, ya era como de las que me sabía. Entonces, pues le digo, ah, ¿si la grabas? Y me dijo, ah, entonces la grabamos, el chavo donde fuimos a grabar, que se llamaba, bueno, el estudio se llamaba SK Studio, pues ya tenía las cámaras, y nos hizo, pues prácticamente hizo la edición y todo eso, y así nació el primer cover, que fue High School of the Dead. Después grabamos otros, pero todavía el canal seguía como a mi nombre, y todo estaba en los anteriores. ¿Cómo se llamaba? Víctor Fragoso. Víctor Fragoso. Ah, sí, bien original, ¿no? Y bueno, ya un día digo, no, y si lo hacemos, si quitamos todo eso y hacemos nuestros covers de openings, de los openings que nos vayan gustando, de las series que nos vayan gustando y así, y así fue naciendo como progresivamente, se fue transformando un poco y fue agarrando rumbo. Ya, digamos que tú le secundaste a la idea. Sí, yo ahí subí el chicle. O sea, y los dos veían anime. Sí. Sí, bueno, yo sí veo bastante. Él más, él más. ¿Tú no? ¿Tú no veías tanto? Casi no veo, o sea, veo más bien como las recomendaciones que él me hace. Es que yo me voy a hacer, bueno, actualmente ya también en temporadas se estrenan de 50, ¿no? Mucho. Sí, exacto, exacto. Pero bueno, entonces, 2000, eso fue 2016, ya cuando por fin le lanzaron el canal. El canal. Pero ya no como vaquemono, sino, digo, no, todavía era Víctor Fragoso, hasta como el cuarto cover. Yo creo, sí. Ajá, ya, este, ya quité eso y ya decidí bautizarlo vaquemono. O sea, como que así, pero ¿cómo le ponemos, no? Fue la idea así. Y justo, esa es la siguiente pregunta, porque viene, porque, bueno, hasta claramente, obviamente, ya saben, en internet les encanta, les mamá, corregirnos, o sea, vaquemono sería en japonés, pero ustedes me dicen que prefieren manejarlo, al menos como la localización aquí como vaquemono, ¿no? O así es la canal. No, al revés, ¿no? Al revés. Ah, ok. Vaquemono sería como si lo dijeras en japonés para un japonés. Ajá, ajá. Y de aquí, pues, no hay como que ese tipo de... Sí, como la... Ajá, ¿cómo la... Entonces, vaquemono. Vaquemono. Ajá, ok, perfecto. Y de dónde viene el nombre, quién se le ocurrió, por qué. Bueno, pues, es que siempre, cuando yo veía anime, o sea, sobre todo, marut y cosas así, era como una palabra que siempre estaba ahí recurrente. Que, sobre todo, es cuando el protagonista se vuelve siempre más poderoso que el enemigo, a un punto en el que para el enemigo es un monstruo y siempre dice, vaquemono, y muere, ¿no? Siempre pasa eso. La palabra monstruo es súper usada. Ajá, entonces, este... Bueno, yo en ese entonces estaba viendo Parasite. Ajá. Y a cada rato decía, vaquemono, vaquemono, vaquemono. Y fue así, como que dije, oye, está bien chido, y empecé a buscar lo que significaba monstruo, y más o menos como el significado que le daban, pues, en los animes, ¿no? O sea, porque es la palabra, y bueno. Me gustó muchísimo, y le dije a Luis, oye, creo que tengo una idea para nombrar el canal. Y dije, vaquemono. Y me dijo, ah, sí, escucha, lo utilizamos así. Así se quedó. Ajá. ¿Y tú qué opinaste de la locura de empezar a hacer covers en YouTube? Es que, ¿sabes qué? Siempre me ha gustado lo de la música, y he querido estar involucrada en eso. Entonces, cuando él ya me aceptó en su canal, fue así como... Tuviste un proyecto, ¿no? De música. Ajá. Entonces, también era como hacer algo juntos, y... Pues, sacar un poco eso, eso que siempre me había gustado. Y bueno, el nombre, él es muy bueno para poner nombres de todo, ¿no? O sea, incluso nuestras mascotitas, él las bautiza y todo. Y salió vaquemono, y fue así como, sí, está bien chido. Y, por ejemplo, lo de las máscaras, también salió... No, eso fue una casualidad, ¿verdad? Sí. Yo decía, ah, ponerle... Ya cuando empezamos como más a grabar más videos, como que necesitamos como algo, como algo... Algo que distinga. Ajá. Entonces, tenía unas máscaras, no eran estas, eran unas que... No me acuerdo si... eBay, no me acuerdo dónde compré, que eran como esas... Que es más como una antifaz, porque no es completa. Y ya la tenía yo pintada y todo. Y dijimos, ah, pues me la llevo y la pongo... Así como están las florecitas, ¿no? La pongo en el micrófono y ya que sea como el... Ahí se me... Algo, un distintivo. Ajá, sí, sí, que sea como la característica de... Ah, pues es que hacemos covers de anime, de canciones de anime. Pues que sea ahí la máscara. Entonces ya se volvió más bien como la imagen del proyecto. Y tú, ¿cuál es tu trasfondo? ¿Cuánto llevabas cantando? O sea, ¿cuándo llegó el tema de...? O sea, ¿ya tomabas clase? ¿Llevabas cuánto tiempo...? Fíjate que... Bueno, yo creo que es momento de poder contar un poquito, ¿no? O sea, Víctor y yo como nos conocimos... Ajá. ...en una banda de anime. O sea, entonces de ahí teníamos como ya ese gusto en común. De las bandas que tocan, ¿no? Ajá. Antes de esto... O sea, ¿estaban en una banda de anime ustedes dos antes? Sí. Sí, ya hace mucho tiempo. Sí, ya casi diez años. Entonces de ahí era como el gusto que teníamos en común. Y bueno, antes de esto... Ah, bueno, ¿cómo llegué a esto, no? A mí siempre me gustó cantar y no me lo tomaba en serio, pero sí, ¿no? Porque me gustaba mucho. Entonces participaba en los concursos de karaoke de la mole. Y ahí participé como en tres o cuatro concursos. De ahí gané uno y me presentaron al vocalista de esta banda. Ahí entré a esa banda y luego ya Víctor entró de suplente. Ahí nos conocimos. Dejamos la banda, pero quedó como esa idea de tener algo propio, ¿no? ¿Con qué canción ganaste? Esa vez fue la de Candy Candy. Ok. Canté en japonés la primera vuelta y luego en español, ¿no? Entonces pues la gente le gustó mucho. Y ya de ahí llegan, se conocen ustedes dos en esos concursos o en la... Ah, no, en la banda. No, en la banda. O sea, del concurso ganas, te presentan a una persona, esa persona te conectan para hacer una banda en la cual Víctor ahí está. No, yo no estuve al inicio. A mí yo entré como suplencia, y de hecho entré como suplencia de tecladista. Mántame tú un poco también, ¿no? Dice que... Hay que hacerle de todo. Hay que hacerle de todo para vivir. Acá, para los que no sepan, Víctor es el baterista, ¿cierto? Sí. Y ahí entré como tecladista, pero sí fueron como muy claros. O sea, me dijeron, no, es que es suplencia porque el que era el tecladista se había ido a Estados Unidos, no sé a dónde se fue, pero iba a regresar. Y me dijeron, no, pues éntrale ese cortito rato. Y dije, va. Y ya ahí conocí a Luisa. Ajá. Ya, ahí nos conocimos. Entonces, ¿salen de esa banda? ¿Empiezan a hacer videos en YouTube? No. Bueno, o sea, ¿emiezan a hacer covers? Víctor empezó con los covers. Para tu canal. Sí. Y, este, eventualmente le agarran el gusto hasta que en 2016, después del cuarto video, dicen, ok, ya vamos a meterle a más covers, ¿no? Ajá. Sí, sí. Ahora, ¿por qué decidieron seguirlo? ¿Tuvieron algún video en particular que tuvieron como cierta reacción del público, los comentarios? ¿Qué fue? O sea, ¿por qué sí? ¿Por qué ser necio y seguir con esto? O sea, la neta. Pues, más que, o sea, eso fue como un, o sea, fue pasando que sí la gente dejaba, siempre nos dejaban comentarios muy padres de, ah, qué buen cover, ah, qué buena, todo así mismo, todas esas cosas. Pero, realmente, creo que nada más era el gusto de, de, de saber que subimos un cover. También teníamos como un sueño que era, que en algún momento el canal se volvía tan famoso, que nos pidieran como en las convenciones, ¿no? Ajá. ¿Nunca pasó? Ajá. De hecho. Quién sabe, quién sabe. O sea, la, 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 sí, la empresa nunca muere y ¿cuánto llevan? ¿7, cuánto, bueno, desde ese? Bueno, es que más, más bien lo hicimos ya al revés, pues, bueno, si el canal no se hace famoso, hay que hacer el proyecto para presentarlo en las convenciones y más bien como ya hacerlo todo más en conjunto, a integrarlo, exacto. Sí, entonces tuvimos que así switcharle, ¿no? Y así, te cambia unas por otras y así fue saliendo. Ajá. Ya. Pero, o sea, digamos, ¿hubo uno en específico o simplemente fue como esa llama de seguir creando? Sí, la llama. Fue la llama. También como que era algo que compartíamos y nos gustaba, lo disfrutábamos mucho. Ajá. Y pues era como nuestra actividad juntos. Sí, también como, como digo, o sea, al final. Eran canciones que nos gustaban mucho, o sea, nunca lo hicimos como por la tendencia o por, por seguir eso, siempre fue como de, oh, yo recuerdo este opening que me gustó un montón, este, ¿qué te parece si lo hacemos? Y era por el, el placer de, de subirlo, de hacerlo. Claro. Y de esos primeros, ¿cuál fue el que le super rayó en hacerlo? ¿O cuál fue el primero que tuvo éxito? Los dos me gustaría saber. Ah, creo que, o sea, no, no super éxito, pero creo que fue muy bien recibido. La primera adaptación que subimos, que fue el segundo ending de Akamega Kill. Pues a la gente le gustó. También a raíz de eso fue como que, ah, oye, como que a la gente le gusta más ver adaptaciones que ver. El original. Ajá. Y es que, bueno, es que ya está con voz original, pero la adaptación bien cantado y bien adaptado, igual y no hay, ¿no? Entonces era así como que, ah, y hagan más adaptaciones, está muy padre, no sé qué. Entonces, a raíz de ahí, sí seguimos haciendo uno que otro video en, en, en japonés. Buenés. Pero ya más, a partir de ahí fue como que, ah, bueno, esta canción me gusta y creo que la puedo adaptar, ¿no? Entonces fue, fue eso, ¿no? Fue ese video, el, el segundo ending de Akamega Kill. Que, que de hecho, yo creo que, no, no sé aquí en, en la mesa cuántos de ustedes si prefieren un anime en japonés o anime en español. Yo soy un poco como purista en el sentido de que lo prefiero ver en japonés, pero igual como todo el contenido, o sea, si es una película francesa, en francesa, exactamente. Este, y porque soy niño subtítulos, o sea, antes jugar videojuegos era todo en inglés y pues siempre iba en inglés, entonces lo ponías, aunque estuviera en inglés, en subtítulos para relativamente entender algo. De ahí se me quedó y por eso todo lo veo en japonés. Pero sí es cierto que actualmente hay un mercado bastante fuerte y a final del día, aunque muchos puristas pueden decir, pues es que para entenderlo en, en esencia y como debe de ser, tienes que aprender el idioma, ¿no? Y sí, o sea, en un mundo ideal, sí. Pero, este, pues al niño que va entrando, que va viendo Kimetsu, no ya iba, no le vas a decir, oye, morro, apunta, leer japonés, no, o sea, no sabes, menso. Entonces, este, entonces, lo que vas a saber, o sea, morro, yo vengo viendo a nivel desde hace 30 años. Este, este, vaca, ¿no? Venga, vaca, no sé qué. Entonces, este, pero creo que sí hay, y a final de cuentas creo que lo que abre las puertas, el trabajo que hacen los, este, los actores de doblaje y también ustedes es justo acercar y abrir la ventana a mucha gente que pues, o sea, seamos honestos, o sea, a lo mejor todavía a algunas personas se les puede hacer un poco difícil el idioma, porque si es un idioma un poquito, no, bueno, relativamente bastante diferente en cómo se escribe y cómo se lee, a lo mejor en la entonación no tanto, porque les pareciera ser, o sea, que más o menos los latinos podemos hablar japonés si nos dan, si nos dan en, este, en romaji, pero creo que sí les da, hay un mercado ahorita muy fuerte y hay un gusto de, de al anime traducido. Me atrevería a decir que ya está bastante parejo la gente que ve anime en japonés con la gente que lo ve doblado, entonces, este, ¿ustedes qué opinan? O sea, ¿les gusta no les gusta cómo ven el anime? ¿Cómo ven el anime? Acá los puristas y allá la donan. Japón, acuérdense, esa es la respuesta. Bueno, como tú, a mí igual prefiero consumir todo el contenido del idioma original, o sea, como si es en francés, en francés o alemán, no, o sea, en Japón, el anime lo prefiero ver en japonés. Sí, yo también, de hecho, a mí me gustaba mucho verlos, bueno, cuando estaba Dragon Ball, las sagas Z y todo eso, me gustaba mucho verlo en español, porque era lo que te llegaba en la televisión, era como lo podías ver, pero llegó una temporada en la que decidí empezar a verlos con subtítulos y todo eso, y me di cuenta, pues, de que, o sea, tristemente cuando lo traducen se pierde como cierta interpretación, ¿no? El dramatismo se pierde un poco, ¿no? Y de ahí dije, no, ya te lo voy a ver en idioma original, y de ahí me switché y todo en original. Sí. Alex, ¿verdad? Ajá. Mitad y mitad. Creo que si es en videojuegos, pues, ahí sí prefiero en el idioma. ¿Y acá? Pues, para mí es como muy subjetivo también, ¿no? Depende mucho, este, en el caso de que sea en el idioma original, pues, la interpretación de los actores, justamente. Sí, claro. Y pasa lo mismo. O sea, que está este, ¿cómo se llama? Ah, y el actor este, que a todos nos encanta. Ken Reeve. Ah. En Cyberpunk, que lo juegues, que no está en inglés, pues, chale, ¿no? Ajá. Pero, este, no sé, y no específicamente del ánimo, ¿no? Pues, hay cosas que me gusta ver en su idioma original, porque a veces en los doblajes pierde la esencia de los ambientes y creo que, este, eso es muy importante porque generan una atmósfera y en los doblajes a veces, pues, está muy bajito el ambiente o la misma música queda muy atrás, ¿no? Ajá. Para poner, precisamente, las voces soltadas al frente. Claro. Entonces, pues, depende. Depende. La verdad es que a veces sí me gusta verlas, el anime en japonés. En japonés. Y de pronto, pues, no sé si me gusta en su idioma original, porque también hay cosas que tienen, pasa mucho aquí en México con los actores de botán, que se encuentran como algo, ¿no? Como también para hacer esa adaptación. Cuando la traducción se hace bien, creo que sí puede añadirle, incluso. O sea... Si le da ese paluz, así como para contextualizarlo en nuestra cultura, ¿no? Porque hay chistes que, evidentemente... No se traducen, no hay forma de traducirlos acá y acá no. Es muy cultural. Es muy cultural de Japón. O sea, tienen un sentido del humor que acá no es tan recibido, ¿no? O sea, no es... La gente no le va a hacer reír, porque el contexto hasta hay... Hay unos que van incluso con contexto histórico y del país que nosotros no lo tenemos. Y ni de pedo... O sea, aunque hables el idioma, si no tienes el contexto no lo vas a entender. Igual que acá. Claro. Hubo un tiempo en el que, por ejemplo, el fansub tenían explicaciones de ciertos idiomas. Porque sí, a veces es muy, muy importante en el contexto. Yo creo que cada cosa cumple una función diferente. O sea, no creo que tenga que ser todo doblado o todo en el idioma original. Yo no digo, el idioma original, como dices, es supongo lo ideal, porque es donde si uno entiende, uno está familiarizado con la cultura, pues es la manera en que recibes de manera más directa, pues, el mensaje que estás viendo. Sería lo mejor, ¿no? Pero justamente, pues, el doblaje cumple la barrera, cumple la función de romper esa barrera o de acercarnos un poco, ¿no? Claro. Entonces, pues, yo supongo que va a depender, ¿no? Y además, pues, como todo, como dice también Víctor, hay ciertos doblajes a los que les tomamos cariño, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema de los openings, pues, muchos ya no se doblan. O sea, muchas de las canciones que son más recientes que tocamos, pues, no tienen ni siquiera una versión, por decir, oficial, doblada, ¿no? Porque eso empezó como a ser menos problemático en los últimos años. Pero antes, bueno, yo recuerdo algunos animes que me gustan, que ya después viendo su historia o de cómo llegaron de este lado del charco, decían, a ver, incluso cambiaban nombres de los personajes porque ellos pensaban que no iban a ser bien recibidos por tener como demasiado contexto cultural de Japón. Nombres, canciones, etcétera. Sí, sí, personas. O sea, digo, o sea, Capitán Tsubasa, para empezar, ¿no? Ajá, sí, sí. Ajá, o sea, cambiaban el nombre, ¿no? Esa onda. Este, la fatídica y horrible canción que a mí me zurra de los caballeros del Zodíaco que nos tuvimos que tragar todos. Bueno, pero es una anécdota, ¿no? Es una anécdota, pero se me hace horrible. Se me hace horrible. Apenas en la Animole entrevistamos a una señora muy linda, Rosy Drán Cosplay, que es esta señora de ya edad avanzada que hace cosplay, que seguro ya la medio la conoce. Y le dije, ¿só por mi favorito? Y dice, ah, de los caballeros del Zodíaco. Y yo digo, ah, pega sus fantasías. Y me dice, no. Y la de, este, la horrible es a la española. Es horrible. Y yo dije, guácala. Pero fíjate, es lo mismo, ¿no? O sea, es el mismo tema que se habrá estado muy en español, pero no estaba acercado a nosotros ese asunto, a nuestro español. Aunque sea lo español, no era exactamente el mismo contexto y por eso sí nos sonaba a todos. ¿Qué es eso? Caballeros, guácala. Pero bueno, ya. Regresando, regresando un poquito al tema de su banda. De traumas infantiles y de Daddy Issues. Este, ahora sí, bueno, entonces hacen, hacen de 2016 hasta 2000, ¿qué? Siguen con todo el canal de YouTube y en qué momento hacen el Switch y empiezan a hacer una banda. Tú. Seguían subiendo covers. Es que, como te digo, teníamos como el plan de... La ilusión. En algún momento el canal pegara así muy duro y nos pidieran como para tocar, porque al final de cuentas, mira, para mí siempre es más divertido tocar en vivo que, por ejemplo, grabar, ¿no? O sea, las dos cosas se disfrutan, pero la verdad a mí siempre me ha gustado más tocar para personas. Sí, claro. Ajá. Entonces yo tenía, bueno, teníamos como ese sueño, ¿no? Y, pues, ahí estaba la idea de, de, pues, de que si no pasaba, pues, estaría también padre tocar. Y siempre estábamos como con eso, pero no lo, no lo poníamos a... En papel. Ajá, a hacerlo. O sea, pero nunca, no, cuando hicieron estos covers jamás los tocaban en vivo, o sea, ni de que ni en una pedita, así. Ay, sacate la guitarra. No, también porque solamente... Es que también como era batería voz, o sea, es como complicado, ¿no? Imagínate. Es un cajón peruano ahí. O sea, ahí les vas a tocar una canción. Batería, ¿no? Batería voz. Ahí les va. Ay, qué, qué. Y así la, la, la batería así. Ajá, sí, ¿no? Tocar con la guitarra esa de... Pero también, además, porque ya habíamos tenido la experiencia de tocar música de anime en escenarios, y veíamos la respuesta de la gente, entonces era así como, sí, queremos eso otra vez, ¿no? Ajá, sí. Entonces yo creo que lo que de verdad nos dijo, hay que hacerlo, es que una vez fuimos a Playa del Carmen, y nos encontramos con un amigo que también estuvo en esa banda, pero él, él se fue a Playa del Carmen a trabajar de músico, y, y les va muy bien, o sea, ellos tocan rock de bar, o sea, oldies y cosas de esas. Sí, de que en un bar ahí, en... Sí, pero... La quinta avenida. El público, pues, bien animado y todo eso, como que dijimos, oye, quiero regresar a los escenarios, quiero hacerlo, hay que, hay que poner, hacer la banda ahora sí. Ajá. Y él también nos animó mucho, o sea, nos dijo, pero es que, ¿por qué lo siguen haciendo en YouTube? En YouTube nada más. Hagan una banda, ármenla y la van a romper, ¿no? O sea, no nada más, palabras más, palabras más. Con mucho más grosería, ¿no? Probablemente sí. Esto fue a finales de 2021, o sea, fue reciente. O sea, después de lo de la pandemia, o sea, también fue eso, así como... Sí, es que los paró como a la mitad. Ajá, y aparte, el anime como que vimos, bueno, Víctor me decía, es que sabes qué, el anime está jalando más, ¿no? O sea, podríamos, y ya pasó esto de que fuimos, lo vimos, él nos echó porras, nos animó, y dijimos, pues sí, ya hay que hacerlo, ya hay que hacerlo. Es más, regresando es lo primero que vamos a hacer, ¿no? No, y esto, esto que voy a decir, lo hemos platicado con cosplayers, con gente que se dedica a la industria con ilustradores, hubo un bombón después de la pandemia. Pareciera que en la pandemia no podían salir y dijeron, vámonos a hacer otakus y gamers, ¿no? Entonces, de ahí todo el mundo... Estamos todos encerrados. Estamos todos encerrados, y pues claramente el mundo que vivimos en pandemia estaba del asco, era una basura, y pues ¿a dónde nos vamos? A la fantasía del anime, los videojuegos, donde todo es rosa, hay monas chinas, hay monas chichonas, dragones, y furros, ¿no? Y furros. Y de ahí, ya, si de qué ni me salió los furros de su banda. Entonces, sí, definitivamente hubo un boom, ¿no? Y creo que hay una oportunidad bastante grande con todos, para aprovechar esta ventana y justo este como boom que se ha hecho. Bueno, y regresando a tu pregunta, ¿cuándo empezó? Pues esto fue a final de 2021, entonces empezando 2022 dijimos, ya, o sea, hay que armar la banda, y Víctor fue el que empezó a buscar talentos, a buscar talentos. Y se puso una cámara, un sillón de cuero negro, y ahí se empezó a audicionar. Las audiciones empezaron. Ya ya lo captó, ya lo fue. Bueno, entonces, audiciones, ahí sí, enero 2022. No, pues, empecé a buscar, este, músico. Al primero que elegí fue a Alex. Alex lo conocí en Instagram, que con la pandemia yo empecé a subir también muchos videos para Instagram de batería. Pues me iba bien, pero me bloquearon esa cuenta. No sé por qué. Juro que no sé por qué. Pero ya le había hablado a él, y le dije, oye, este, no sé si te interesaría, traeba un proyecto, es que queríamos hacer una banda para tocar en convenciones, es de openings de anime. Y nada más le decía, no sé, no sé, porque como que no conociste ese mundo, ¿no? Me dijiste que no sabías cómo funcionaba eso, que estabas como que, ajá. ¿Tienes dulce? ¿Puedo oír si tienes dulce? Al final sí dije eso. Al final sí tuvo dulce. Entonces, un día, pues, bueno, le decía, ya como de repente, pues, él también sube videos, Y le comentaba y le mandaba mensajes, o sea, como que... La cosa era muy dulce. Yo era. Yo era muy dulce. Entonces, un día le dije, ah, pero suya es de qué, también como de covers de anime o covers de lo que fuera. O videos así, de, ah, mi vida. De, subiendo covers o arreglos o lo que sea. De guitarra. De guitarra, ¿no? Entonces, pues, un día me dijo, ah, pues, hay que vernos. Y fuimos a verlo bien lejos. ¿Dónde fuimos? A Peri Sur. Ah, bueno, está bien lejos. Sí, en términos de Ciudad de México, es así que está lejos. Entonces, pues, ahí lo conocimos y le planteamos más como en forma, porque, pues, todos los mensajes, pues, se los había mandado por Instagram, no nos conocíamos en persona. O sea, ahí, y ya me dijo, ah, pues, le entro. Le invitamos un helado. Y ya fue el primero, ¿no? Dije, ah, falta. Pero, o sea, allá le dijo, no hubo ninguna resistencia, no sé, como así. Me compré un helado. Sí, sí. Sí, sí. ¿Estuvo bueno? ¿Qué fue? A ver, ¿qué helado fue? No, fue un... Fue un mollo. Ah, bueno. Bueno, pero le puse toppings. Le puse toppings. Le costó 250 balas. Lo consentí ese día. Y ya, oye, una sentada en el parque, con el helado, y yo, ok, déjalo, ok. Cerca del estacionamiento. Algo le echó mal. No suena como... No suena bien todo eso. Afuera de Peri Sur. Y bueno, pues, ya fue el primer hito. Pero, ¿qué te latió? O sea, ¿qué fue? O sea, ¿ya sí tenías ese deseo de querer hacer esta estonda? O simplemente como dijiste, pues, a ver, ¿qué pasa? No tengo nada que hacer. Es que es algo diferente a lo que estoy acostumbrado. Y hasta la fecha. Ajá. Entonces, sigo aprendiendo. Y cuando vi las canciones y las escuché, dije, no sé de dónde vienen, pero me gusta como suena. O sea, ¿tú no veías anime? Pues no. O sea, creo que lo único que vi fue Goku. Y así se llama. Goku. Goku. Zeta. Y ya. Así bien, bien, ya. Pero antes, ¿hacías covers del qué? De jazz. De jazz. Ay, güey. El jazzista. Sí, el jazzista. Señor letrado. Sí. Hay ese clip de cuando dice, este, Patricia, de, ay, tienes que apreciar el jazz, improvisar. Así es el jazz. Así. Ok. Entonces, ¿su vida es como es de jazz? ¿Ya se conocían antes o de dónde se siguieron o cómo fue el nombre? O sea, ¿cómo lo encontraste? Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Igual ahorita me desmiento. O sea, que yo en un video, él me puso como bien. ¿No? No me acuerdo lo que me puso. Good. Good. Y ya, creo que yo le di como follow. Y empecé a ver que subía covers y dije, y donde me convencí que dije, oh, lo quiero para mi banda, es que tenía un cover de Gutri Govan. De Waves, ¿no? Y dije, ah, el vato tiene dedos. Sí toca. Y de ahí empezamos. Se ve que dede a chido. La que dio Luisa, ¿eh? Es que son bien, son bien, son bien amables. No empieces, mejor no empieces. Por favor, no les descuerdan, no nos descuerdan. No, alburan escuelas o cosas. Así el morrito, ¿no? En medio de la canción un albur. A ver si lo cacho. Una vez. Ese es Luisa. Sin decir quién todavía se alburió a toda una población estudiantil de una conocida universidad de la ciudad de México. A ver, a ver, cuéntame. Yo creo que... No, ya cuéntale. Ya, ya cuéntale. Es que lo hago sin querer, lo hago sin querer. Pero cuéntale tú, porque me da mucha vergüenza a mí de decir... Ay, pero es que yo ya no me acuerdo exactamente qué dijiste. Bueno, es que yo me pongo... Bueno, antes me ponía más nerviosa. Yo era la única que hablaba. O sea, ellos se quedaban atrás de su instrumento y pues tú tienes el micrófono, ¿no? Es que tú eres la cantante. Entonces yo ponía, me ponía a balbucear. Y entonces, bueno, en nuestro set tenemos canciones en versión completa. Y algunas versiones TV size, bueno, versión anime, ¿no? Ajá, como el opening. Ajá. Y entonces pues ya así como que entre canción y canción era así como, ¿qué digo, no? ¿Lo digo o no lo digo? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. No sé. Mándanos. Yo ya me estoy riendo de nuevo. Entonces yo ahí hace cuenta, entre canción y canción, hablándole a la gente. Sí, bueno, estas que siguen son versión corta. Porque ya me di cuenta que les gustan chiquitas. Ahí les va la larga. Prefieren las largas. Y entonces me quedo así. O sea, yo ya estaba diciendo y fue así de, no, cállate, no lo digas. Pero pues terminé de decirlo y se empezaron a reír. Y yo, ¿qué dije, no? Pero no, y ahorita ya he tratado de contenerme, de pensar un poquito más lo que voy a decir para no regarla así, ¿no? Pero, ¿tú fuiste el que se empezó a reír, no? No, y esto acabo de mencionar que fue en la UAM, en frente de toda la población estudiantil de la UAM. Pues los que estaban ahí. ¿Cuál fue la reacción de todos? Se empezaron a reír, ¿no? Se empezaron a reír. O sea, como que se dieron cuenta. Y estaban así como, hola, hay que usarlo. Pero ya no he hecho de esas, ya no he aplicado de esas. Ya no han salido. Ya no han salido. Oye, no se fue la historia de Alex, ¿no? Sí, sí, estábamos con Alex. Entonces, ya tenían guitarra. Y ahora sí ya podían cantarlas en la pedida. Ya menos. Con baterías. No, este, ya cuando ya estaba, creo que ya íbamos a ver a Alex, ya tenía, ya habíamos platicado como con un bajista, el, que ni me acuerdo su nombre. Pero, bueno, nos dejó plantados. No, pero ya le habías dicho a Joel. A Joel, no. No, todavía no. Ah, sí, tuvimos un primer ensayo con Alex y con este bajista al que, según él. El señor X. El señor X. Tú sabes quién es. ¿Y sabes qué? Sí, tú sabes quién es. Ese día, de hecho, él nos dijo, no, sí, sí, yo llego, que no sé qué. Tuve que ir a Puebla, no sé qué cosa. Pero sí llego. Y de repente ya se acercaba más la hora del ensayo. Y ya no, dejó de contestar. Y yo así como. Entonces ensayamos con Alex. Y fue la depresión, ¿verdad? Es que, mira, en primera le pasamos una lista de rolas que seguramente nadie había tocado. O sea, eran así rolas que nunca habíamos tocado ni nosotros. Y pues nada más guitarra, batería y voz se escuchó, se escuchó feo. Digamos triste, ¿no? A lo mejor perro, pero triste, ¿no? Triste. Triste. ¿Pero qué pasó ahí? No, pues es que se escuchaba raro, se escuchaba raro. Como que no, o sea, obviamente todavía no tenemos como. Pues llevaban, ajá. ¿Qué llevaban con Alex? No, era el primer ensayo. Literalmente el primer ensayo. Y yo tenía, es que mira, los músicos son muy raros. O los enamoras, se van. Cuando son de tocar. Y acá con un helado lo enamoran. No, eso fue así como que coqueteé. Nada más, ajá. Lo coqueteamos. Aceptó la segunda cita. Ajá. Y ahora con este ensayo que no salió nada. No fue primera base, dijo. Dije, no, se va y ya no me va a contestar. Y entonces tenía ese miedo. Pero pues por suerte dijo, no, pues está bien, hay que buscar al bajista. Y entonces dije, no manches, bajista es lo que menos conozco. Y entonces yo ya conocí a Joel porque estuvimos en una banda antes de metal. Y Joel, pues bueno, ahorita te puede detallar más, pero estuvo como, tuvo sus dos pases de la banda que fue como guitarrista y como bajista. En esa banda. En esa banda. Y entonces dije, ah, Joel, le va a decir que venga a tocar el bajo con nosotros. Y le dije, le ofrecí, pero de bajista. Es que la gente piensa que el bajo no importa, pero claro que importa. No, sí. O sea, también, yo creo que tiene que ver que se sentía un poquito raro. Aparte de que les faltaba como más tiempo. Pero sí, el bajo sí es. Es que el bajo da cuerpo. Claro, claro. Igual con la batería. Sí, sí, sí. Marcan el pace, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Marcan la base. Exacto. Ajá, entonces, este, le dijimos a, bueno, le dije a Joel, ah, es que está todo muy entremezclado. Entonces, bueno, ya habíamos visto a Argenis. Ya le habíamos echado a loco. Cuando regresamos de Playa del Carmen, esa me dijo de un grupo que le gustaba, que iban a tocar, se llaman Cuatro. Y que, ¿por qué la risa de Luis Ángel? Se quedó con el albur o todo. No sé qué está pensando. No sé qué está pensando. Es que es el albur. La verdad es que estoy recordando, estoy recordando. Fuimos a ese concierto y ahí vimos a Argenis, porque él tocaba en esa banda. Y él sí, bueno, como bajista, él siempre ha sido bajista. O sea, pero en ese entonces como que no lo había considerado. Porque no lo conocíamos. No lo conocíamos. O sea, nada más lo vimos ahí en esa banda. Amigo de nuestro amigo. Entonces, como le ofrecía a Joel tocar, pero de bajista, de repente se la cambié. Y le dije, oye, Joel, ¿no te quieres aventar la guitarra mejor? Y busco un bajista 100%. Porque, bueno, acaba de mencionar que Joel es guitarrista, no bajista. Pero en esta otra banda donde Víctor y él estuvieron, hizo los dos papeles en diferentes momentos de la banda. Que a lo mejor ahí también valdría la pena que contara, ¿no? Porque creo que es algo que ni yo mismo sé, ¿no? Pero que, o sea, como, yo he visto que una balinación común, por decirlo, en este ambiente es que hay un teclado, por ejemplo, ¿no? Que hay muchos, pero ¿cómo fue tú que pensaste que era mejor que hubiera dos guitarras? Lo que pasa es que como yo toqué el teclado ese poquito rato, aunque me di cuenta de que es muy complicado para una sola persona como tecladista cubrir todos los detalles que tienen las canciones de anime, que son masivos. Es que, ajá, las japonesas les maman ser complicadas. O sea, con la música complican un chingo, o sea, los arreglos que tienen me están impresionados. Y generalmente los del teclado están así de... Así, yo, pues así, cañón. Sí, sí, por ejemplo, los openings de Shingeki no Kyojin, pues tienen trompetas y tienen violines y tienen un montón de cosas que a lo mejor para un solo tecladista con un teclado va a quedar muy por abajo de lo que suena. Entonces, lo que dije, no, pues una alineación más rockera, dos guitarristas, y yo me encargo de hacer la secuencia que es en digital, en la computadora, pues hago los arreglos y quedan ya siempre en la pista. Ajá, y esa fue la razón por la que decidí como que la alineación, dos guitarras, en vez de... Practicidad. También. Sí, la verdad para mí suena mejor. Porque esos sonidos siempre están igual, ¿no? Sí, siempre quedan muy parejitos. Además de que se le pueden meter coros y otras cosas, ¿no? Aunque la neta hay rolas que sí digo... O sea, a mí sí me mamo el piano. O sea, hay veces así un pianito. Y creo que sí... Bueno, sigo muchas bandas. Y creo que sí a veces el teclado sí... Pero entiendo... O sea, es algo que sí puedes... O sea, yo digo que por practicidad sí es algo que puedes como dejar... Como dices, o sea, la armas atrás, digitalmente dejas ahí en la pista y... Y sí, y pues sí, dos guitarras... Y sí, o sea, como que se acompañan mejor o es... Sí, o sea, es... Aunque es más fácil armonizarla, tal vez. Darle cuerpo con dos guitarras, ¿no? Una lead y una rítmica. Exacto. Y también tiene que ver que incluso las guitarras son muy complicadas en estas rolas de los animes. Dos... Hay veces que canciones con dos guitarristas apenas se larman porque tienen un montón de arreglos. No, y la voz, o sea, la morra cantó Sankyo Sanka y yo dije, Dios mío, o sea... ¡Pobre niña! ¿Qué está haciendo? Sí, ajá. Sí, no, la verdad es que la música japonesa en general... O sea, allá me puede decir también, Alex, o sea, el jazz japonés es también mega conocido, pues es mega complicado. O sea, les mama... O sea, son asiáticos, ¿no? Les mama complicarse las cosas y les mama ser así de intensos. Pero bueno, es parte de la cultura y creo que es algo que también nos fascina, ¿no? Es una prescripción. Entonces, pero entonces ya no acabamos la historia de acá. Se la cambié a Joder y le dije, o no, pues mejor, éntrale, pero como guitarrista. Y eso fue en el transcurso como de una semana, ¿no? O sea, yo apenas, de hecho hasta te dije, ni tengo bajo ahorita en mi casa, pero sí las empecé a revisar. Y hacía como unos tres, cuatro días después, ¿no? Ajá. Y después le dije a Luisa, oye, ¿y si le decimos a alguien de los...? De los cuatro. Es que en esa banda también ahorita la gente te va a decir, está curioso porque tocan con dos bajistas. ¡Guau! Eso sí está raro. ¿Por qué tocaba con dos bajistas? ¿Por qué tocaba con dos bajistas? Pues, es que así se dio esa alineación. Cuatro somos amigos de la secundaria, secundaria prepa, entonces ya éramos guitarra, batería y bajo. Ajá. Y con este otro bajista, la idea era que él fungiera como productor de las rolas y además fuera integrante. De la banda con un personaje que habíamos diseñado ahí. Y ese... Pues como él también es bajista, pues no sé, es así como... Pues interesante, ¿no? Como un tipo hasta Molotov o... Ya le dije a Luisa, ah, pues hay que invitarlo. A ver si quiere. Nos está muy ocupado, ¿no? Y entonces le mandó... Luisa fue la que lo... Porque yo... Yo ahí lo seguí y los acosaba a todos, ¿no? Porque me gustó... Bueno... Me gustaba mucho el canal del guitarrista. Y ya después él anunció que iba a ser su banda y no sé qué. Y ponía sus canciones y así como... Ay, están bien chidas, ¿no? Y anunciaron su primer concierto en vivo. Y ahí fue donde le dije a Víctor, ay, vamos a verlos. Y así que... Y entonces ahí ya los conocí a ellos. Y... Después de eso fue así como... No, pues hay que decirle a Argenis a ver si quiere, ¿no? Pero para esto yo ya lo seguía por... Sí, ¿verdad? Ya te seguía. Sí, ya. Pero no me contestó. Me dejó en visto. Cabe aclarar que por lo general no contesto mensajes. Ah, pero si me acaba... Antes empezó a decirle, no traigo celular. Sí, mucho, ¿no? Sí, mucho, ¿no? No, pues sí, se nota. Sí, por eso. Se nota. Bueno, pero ya... No es personal. Cuando ya por fin contestó, dijo, ah, estaré bien. Y luego así como, ay, ya. O sea, ya tenemos bajista. Ajá. Y pues ya, ¿no? O sea, fue... Sí, pues les pasamos la lista de canciones. Hubo una fecha para un primer ensayo. Ajá. Ah, que de hecho Argenis no se integró luego, luego, porque estaba como muy ocupado con algunas cosas. Sí, también por eso no contesté de inmediato. Porque estaba haciendo algunas otras cosas. Y lo estuve editando, ¿no? Desde que me propusieron entrar en el fondo. Que me hizo interesante. Después también, entonces, que sí me llamaba. Y dije, nada más que no sé si me va a dar como tiempo para dedicarle, ¿no? Porque tenía el compromiso que se requería. Entonces, sí, le dije que como un mes, ¿no? Y lo estaba como... Más disponible. Más disponible. Sí, entonces empezamos a ensayar las dos guitarras y nosotros. Ajá. Y pues hubo como química. Sí. O sea, sí, fue como que, no sé, como que se sentía que sí iba a durar esto, ¿no? Ya después Argeni se entró a ensayar. Se integró. Y pues estamos, muchachos. O sea, si lo ponemos en fechas, empezamos a ensayar con Alex a principios de febrero. En marzo empezamos a ensayar con Joel. Y ya Argeni se integró a finales de marzo, ¿no? O principios de abril. Sí, creo que el primer ensayo completo fue abril, ¿no? La primera semana de abril de 2012. 22. Ajá. De 2022. Y ya de ahí, ¿cuál fue la primera rola que ya como que entre todos ya? Haruka, ¿no? Ah, Haruka. Siluet. Yo recuerdo la de, la de, este, P-Sign, ¿eh? Y fue de las primeras que yo sentí que sonaron así. Mejorar. Bueno, creo que cada hit y la... Yo voy por Siluet. Creo que fue donde dije, oh, se escucha muy bien. Se escucha muy bien. Creo que fue. Así como el original. Interesante, ¿no? Interesante. Y también, o sea, a la par seguían con lo de YouTube, ¿o no? No, eso ya lo pausamos. Ya lo pausamos. Un pequeño break. Ajá. De hecho, bueno, seguimos. Sí, sí. Y no me acuerdo cuándo fue el último video así que grabamos en el estudio. Creo que fue Homura de Lisa, igual otra adaptación. Y ese lo subimos como por abril de ese año, pero ya lo teníamos. O ya solo era cosa de editarlo y eso. Y ya después de eso, como ya estuvimos como más enfocados en seguir ensayando, qué canciones más agregar, pues viendo dónde podíamos tener nuestro primer chance, ¿no? De presentarnos. Entonces, como que ya todo eso quitaba mucho. O sea, igual si dices, ah, sí tenías tiempo de hacerlo, ¿no? Pero más bien como que la energía ya estaba más enfocada en sacar a la banda adelante a sacar más videos de YouTube. No, y hacer contenido es una chamba y tocar en vivo es otra chamba. Sí. O sea, si está cañón, o sea, hacer todo al mismo tiempo, está cañón, ¿no? Y ensayar y practicar, porque aparte, pues no. Llegan y ya cada quien ya se ha aprendido su parte, ya se la ensayó en su cuenta y dice que no. En su casa. A veces. No, en realidad, sí, sí. No, creo que si algo nos caracteriza es que somos muy disciplinados, la verdad. O sea, creo que mucho de la escena musical es que aplica la de ensayamos una vez a la semana y no volvemos a agarrar la guitarra hasta el próximo ensayo, ¿no? Bueno. Nosotros no podemos hacer eso. Claro. O sea, nosotros, es ensayo en la casa, un buen ratote de enajenarse ahí. Llegamos al ensayo, a ensamblar, a pulir y nos regresamos a la casa otra vez a estudiar. Entonces, siempre estábamos como, bueno. Sí, nos revisamos, ¿no? O sea, hay grabaciones que hacemos nosotros fuera. Bueno, ahorita ya están más los streams, ¿no? Pero antes hacíamos más como grabaciones caseritas ahí nosotros mismos y nos revisábamos para ir viendo. Oye, aquí, acá, ahí. Nosotros mismos, ¿no? Sin que nos dijeran, esto no me gusta tanto, lo puedo ir cambiando. Sí, claro. Escucharse es vital, ¿no? O sea, incluso también grabarse todo el tema de la presencia. Yo creo que también ustedes les cuentan mucho. Que, de hecho, ya llegaremos porque entiendo que apenas... Bueno, en algunos conciertos creo que agregan a dos chicas, pero más adelante. Ah, ¿y vas a decir otra cosa? No. Oigan, bueno, el nombre ya lo trajeron ustedes dos desde el canal. Sí. Pero, ¿y las máscaras, las kitsune? ¿De dónde viene? Ajá, fue por lo mismo, te digo, que agregamos ese elemento a los videos. Ajá. O sea, los videos era... No, digo, no eran estas máscaras. Eran la máscara que aparece en nuestros videos. Fue así como que, ah, hay que crear un elemento japonés a los videos, ¿no? O sea, como para que sea la distinción de que tocamos covers de anime. Entonces, te digo, la ponía yo y la máscara. Bueno, pero esto ya es más entrando como a ya la presencia de la banda, ¿no? De lo que nos caracteriza. Entonces, cuando empezamos a tocar en vivo, bueno, que estaba la planeación, fue así como, oye, hay que tocar con máscaras, ¿no? O sea, es la imagen del canal, que sea la imagen ya como de la banda, ¿no? Como la imagen corporativa o algo así. Porque al final, pues, es como un emprendimiento, ¿no? No, al final de cuentas, no es como un emprendimiento. Es un emprendimiento. Es un emprendimiento. Mente de tiburón. Necesitábamos una imagen, algo que nos distinguiera. Fue así como, hay que hacer máscara. Al principio, no me acuerdo bien, está como todo borroso, pero creo, supongo, que empecé a buscar en internet como dónde las vendían. Pero no encontré. Entonces, lo que sí encontré fue un chavo que se dedica a hacer este tipo de, creo que se llama papicura. Este tipo de... Ahí es el papi. No, ni sé de dónde es, como gringo, no sé de dónde es. Pero hace muchas cosas de papi. Sí le llaman así. O sea, crear este tipo de cosas con... Papel. Papel, ajá. ¿Qué es cartón, no? Papicura. Este es papel batería. Ajá. Bueno, él vendía su patrón. Ajá, su patrón. Entonces, lo compré, las empecé a hacer. Hice primero, hice una prueba. Y ya cuando se las llevé, se la aprueba Alex y me dice, no me quedan. Entonces, tuve que volver a hacerlas porque no les quedaban, de hecho. La única que sí fue el mismo tamaño fue la mía, que pues tengo la cabeza más chiquita. Pero todas las demás de ellos, las tuve que volver a hacer. Son bien tardadas, ¿no? Ya las habías pintado y decorado. Ajá, de hecho sí, de hecho sí. Ya las habías pintado. Y además quejosos, no solamente cabezones. No puedo respirar, no veo la guitarra. Esa es otra, al inicio, cuando es que empezamos a ensayar con las máscaras, pues para pulir el show. Pero no dejan respirar las máscaras. Entonces nos estábamos muriendo como a la tercera rola. Y de hecho se quedó así, ¿no? No, empezamos el show y nada más tres canciones. Ese es el máximo. Al inicio no, al inicio nada más era la primera canción. Sí, la primera. No aguantábamos. O dos, creo que sí hicimos dos, ¿no? Sí, creo que dos. Tal vez, pero no más. Ajá, al principio no más. Ahorita ya agarramos callo y pulmóncito. Ya nos aventamos un show con la máscara casi todo el, uno solo, ¿no? Pero yo creo que nos quitó como un año de vida. Entre eso y el cigarro. No, y lo peor es que ya ni eso, ¿no? O sea, ya bien sanos y todo. Y de todas formas ya no puedo respirar. Como The Weeknd, no sé si vieron que el vato se echó medio de conciertos por una máscara también. No. No, bueno. También trae una máscara, no de estas japonesas, pero trae una máscara y el vato se echó a mitad del concierto. Y ya es todo un suceso cuando se la quita. Supongo que ustedes también. Algo así. Pero aquí es más porque no podemos respirar. Y bueno, aparte de la máscara dijimos, no, pues estos, ¿no? Bueno, que fue más como de Kimetsu no Yaiba, ¿no? Que abajo traen como su uniforme y encima cada uno trae su happy, que bueno, haori o como... Bueno. Como sea el nombre correcto, ¿no? Ajá, que los extingue, ¿no? Su batita. Su batita. Entonces fue así como, no, pues, o sea, abajo que sea como el look rockero, pero encima que cada uno tenga su propio... Claro, se vea japo. Ajá, sí, sí, que se vea japo. Pero, o sea, la decisión nada más fue porque las viste y te gustó y... Pues dijimos, pues es que ya es lo del canal, ya lo usamos en el canal, que sea nuestra imagen. O sea, que sea... Fue como una evolución, ¿no? Ajá. De todo el concepto que se fue haciendo durante todo ese tiempo, ¿no? Igual fue como casualidad. Ah, aparte también, o sea, ahí está la casualidad también. O sea, los kitsunes son considerados bakemonos. Entonces dijimos, ah, ahí se unen las dos cosas, los dos conceptos, ¿no? También las máscaras son usadas en los festivales, ¿no? Estos son tradicionales también los festivales. Y pues es nuestra idea también tocar en este tipo de lugares. Que, de hecho, sí, yo quisiera pensar que entre festivales japoneses y convenciones frikis es donde está su lugar, ¿no? Sí, sí, es la idea. Ahorita vamos para allá también. Exacto, exacto. Ahorita vamos a contar un poco más de eso. Ya que se conjuntaron los cinco, digamos que para ustedes, ¿qué es lo que más disfrutan de hacer música y en específico de anime? Mira, particularmente la dificultad. El reto. ¡Órale! Me gusta, sí. Es, como ya lo habíamos comentado, es un género difícil. O sea, no es como para tomárselo tan tan la ligera. Ajá. Y me gusta mucho ese reto. Ajá. También me ha gustado mucho tocar con todos ellos. Siento que hacemos como muy buen match. ¡Ah, ya, güey! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Y para mí es eso. Sobre todo es como el decir, hoy está difícil y lo pude hacer. Pero, y va para los demás. O sea, algo muy particular que hayan encontrado. Porque no todos hacían, bueno, tocaban música de anime. Pero algo en específico que va indiferente de tocar ya, de tocar rock. Bla, 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 bla. O sea, ya hablan de japonés y ya. No, no, o sea, sí. Bueno, yo creo que en lo personal también, bueno, hace rato que comentaban, pues, Víctor y yo nos conocemos de ya un buen rato. Pues, estuvimos tocando en un grupo de metal juntos durante un buen de tiempo, ¿no? Y este... Y esto, pues, justo es algo diferente que presenta un reto diferente. Entonces, digamos, yo creo que yo coincido en ese aspecto. Pero yo creo que sí hay otra cosa, ¿no? Por ejemplo, algo, no digo que sea fácil. No es algo que quiera demeritar o que se deba demeritar. Es muy respetable tocar en bares o hacer ese tipo de música. Pero yo creo que también, hasta cierto punto, uno... Bueno, supongo que depende de cada quien. Pero un amigo que estuvo mucho tiempo en eso, o sigue, supongo, me dice, pues, es que es entretener borrachos cada ocho días, ¿no? No digo que sea malo todo el tiempo ese tipo de trabajo. Pero creo que a los lugares que nos ha llevado estar tocando esto, son lugares a los que otro tipo de música no nos hubiera llevado, ¿no? Y son lugares interesantes, con gente interesante. O sea, el hecho de estar aquí ya es algo que probablemente no sucedía si estuviéramos tocando música de bar, por ejemplo. Sí, ¿no? Le llaman el hueso. Si estás huesiando, ¿no? Sí, si estás huesiando. Si estás huesiando, sí, pues te va a llevar a... Sí, ¿no? Sí, a la cervecería Chapultepec, ¿no? O cosas así, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, definitivamente creo que el anime... Es algo de nicho que se está haciendo más comercial. Y eso les ha afectado como a lugares muy específicos. Y volviendo un poco al tema de la técnica, ¿cuál es el proceso que hacen para decir, ok, vamos a armar esta rola? ¿Salió el nuevo opening de Juju Tokaise? ¿Cómo empiezan? ¿Cuál es el workflow de hacer una...? Mira, yo siempre, desde que teníamos el canal, yo siempre ya tenía como un set list. O sea, ya decía, ay, me gustaría tocar esto en vivo. Así, tun, 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 tun. Entonces, de ese set list, pues vamos agarrando como... Esta sí, Nesta, tal vez. Y de hecho, siempre hemos modificado, siempre ha estado en constante cambio nuestro set list. Porque aunque digamos, esta canción me gusta mucho, ha habido veces en que no tiene la respuesta que esperábamos en la gente. Sobre todo porque, para ser sinceros, en las convenciones les gusta mucho lo clásico, ¿sabes? O sea, salen openings de Jujutsu Kaisen, como dices, como de Tokyo Revengers, que a lo mejor los escuchan mucho en videos de YouTube, en TikTok, pero cuando los hemos llevado a tocar, o sea, como que la gente se queda así como, ¿y esa de qué? ¿De dónde irá? Y reaccionan muy bien ante los temas clásicos, en los que ya tienen como más tiempo, ya por lo mismo sí pasaron como esa barrera de ser tendencia y se quedaron como ahí en el gusto de las personas. Y eso es como llevamos a cabo la elección de las canciones. Es el primer paso, ¿no? O sea, cuál es la tarea que se va dejando, ¿no? El primer paso es el retorno de inversión. Al menos el aplauso. Primero es cuál sí les va a gustar a la banda, ¿no? Pero y después eso ya en cuanto a técnica, o sea, ya que la escogen, pasa por Luisa con la letra o en paralelo están haciendo los arreglos acá a los amigos. Bueno, o sea, primero decidimos Víctor y yo así como, ¿cuál sigue? No, pues esta. Ah, pues les decimos a todos en nuestro chat, ¿no? Así de WhatsApp. Oigan todos, vamos a sacar esta para que la chequen, ¿no? Y ya para el siguiente ensayo, o sea, es como la traen revisada para el siguiente ensayo. A veces sucede, a veces. Pero digamos que máximo en dos ensayos ya está, ya está, todos ya traemos. Ya traen la, la traen calata. Sí, sí, ya tenemos una idea, ¿no? Y bueno, ya lo de los arreglos y eso se da ya más en el ensayo. Así como que, ah, sí, pero Joel, ¿y si mejor no haces esto y le metes más de cada? Bueno, Joel, por decir algo, ¿no? Dale, es igual y no sé, ¿no? Pero sí, yo lo sé. Ya te atendieron. Pero fíjate, es que sí es más o menos parte porque también cuando hay algunas cuestiones, algunas canciones que han sido, que tienen muchos arreglos, ¿no? Este, We Are o Sankyo Sanka, etcétera, que tienen muchos arreglos que no son precisamente para la alineación que tenemos. Hay una revisión como paralela que hacemos Ale y yo, ¿no? O sea, nos empezamos a mandar a ver, yo propongo hacer tal cosa, ¿no? Le empiezo a adaptar, la escuchamos. Ah, se oye bien, o cámbiala aquí. Y nos empezamos a mandar a versiones. Lo que yo personalmente hago en mi casa es que cuando Ale ya me manda su propuesta, este, toco encima y empiezo a ver si funcionan. O si no, o puede ser al revés, ¿no? Yo le mando mi propuesta y él me manda, me regresa como grabado encima de mi propuesta a ver si funciona, ¿no? Ah, mira, eso yo no sabía, ¿no? Porque es algo que hacen ellos. Ajá. Entre guitarristas. Sí, pero también porque, por ejemplo, eso no sería conveniente hacerle los ensayos, ¿no? O sea, es mucho... Mucho tiempo que te inviertes que no estás haciendo más que escuchándolo y tratando de hacer cosas, ¿no? Y que además estamos todos en la sala de ensayo y tampoco conviene que estemos revisando cosas que solamente nosotros quitan el tiempo a los demás. Sí, es que al final de cuentas es experimentar y probar cosas y que te gustan la mitad de las cosas. A veces no te jalan y hay veces que sí, entonces es mucha pedida de tiempo. Bueno, se le llama inversión. Sí. Pero sí es un hecho. Es con las guitarras. O sea, digamos, ustedes dos... Bueno, es que ustedes sí cumplen la función de rítmica y lift, ¿no? Supongo. Ajá. O sea, se la van suichando. Se las dividen. Sí, o sea, realmente es... A veces se le dice ¿Quieres hacer el solo? Está bien. Y ya. O sea, así es como, por ejemplo, nos repartimos los solos, pero a veces es como oye, ando bien ocupado, empiezala a ver tú, ¿no? Órale. Y ya. Ok. Ahí se van suichando. Ajá. ¿Batería? ¿Cómo empezó? Pues sí. Pues es que primero escucho muchísimo la canción y estoy escucho y escucho y escucho y empiezo a sacar como la línea de lo que vendría siendo las rítmicas. Marco como partes a tomar mucho en la tensión. Que digo, ah, pues este tiene como unos remates, feels muy complicados. Vamos a ver cómo los saco, medio los... A veces sí los escribo y veo, pero también siempre es como prueba y error, porque sí he tenido que cambiar cosas porque ya en el ensamble ya no se escuchan tan bien, aunque sean parte de la canción original. Porque, como decíamos, las canciones japonesas tienen muchísimos detalles que a lo mejor sí se escuchan muy bien en el track original, pero para llevarlo en vivo ya no funcionan de la misma manera. O sea, o se pierde como la definición bien de la canción, como que... Es que digamos que en la sesión, bueno, la sesión grabada pues tienes como que los instrumentos cuando, o sea, como bien definidos, ¿no? Bien grabados y acá en vivo es diferente. Sankyu Sanka, este, si la tocara como está grabada se escucharía... Bien machín, un ruido. Un ruido. Un ruido heral horrible. Entonces, todo eso es como que prueba y error. Entonces, estoy, siempre estoy como que cambiando cositas, agregando otras a lo mejor, porque luego dices, aquí está muy simple, aquí sí le puedo meter como mis cositas o cosas así. Y a la par nos vamos como acostumbrándonos a escucharnos, ¿no? A los demás, aquí hacemos tal cosa o la tocamos un poquito más rápido, un poquito más lento y es algo que ya... Ah, sí le llegan a bajar también un poco los VPN. Sí, sí, sí. Hay algunas que, por ejemplo, cuando yo hago la secuencia, luego están marcadas como en tal tempo y digo, ah, la siento como muy lenta. Le voy a subir unos 5, 4 y así las estudiamos. Sí, y es la misma razón, ¿no? Porque no todo lo que está grabado funciona bien, bien en vivo. ¿Cómo que es? También, por ejemplo, hay canciones que son TV size, que, bueno, que las planeamos como tocar TV size en una hora completa, pero no las hacemos tan TV size, o sea, les agregamos los solos, puentes, entonces queda como una versión tres cuartos. Una cuba. Desde la orillita, pues. Y, o sea, todo eso se tiene que hacer, se trabaja. Oye, pero está bastante interesante que justo sí la tienen... Primero, o sea, al final de cuentas, es primero que el requerimiento de que sea un ensamble de rock, ¿no? O sea, primero que nada. Sí nos hemos atrevido a hacer cosas que no sean precisamente ensamble de rock, pero lo vemos, primero pensamos si es viable o no. Es que exacto, pero si al final del día sí es un filtro, o sea, si tienen que acomodarlo. En segunda, que quede en vivo, ¿no? Sí. Y este, y ya, se me hace interesante que sí están, o sea, si la acostumicen, si la personalizan para lo que ustedes hacen, ¿no? A final del día. Acá abajo tenemos algo en particular. ¿Tampoco ustedes estudian? A ver, yo más escucho la batería y ahora más ojo ni se escuchan. No, pues igual que Vic, por lo general, escucho la canción para interiorizarla, conocerla, la escritura, y yo, por lo general, siempre he sido más lírico. Primero procuro tocarla o al plano ver alguna palabra dura. Claro. Me gusta más primero escucharla y ya después experimentar sobre el instrumento. ¿Qué digo? No sé si tenga algo que ver con Víctor, porque según yo, bueno, no soy músico de formación, pero si toqué alguna vez en una banda, ajá, si también haces lo mismo que a lo mejor ellas entre las citaras, a lo mejor con él, porque al final de cuentas el bajo sí va muy acompañado de la escritura. Pues igual, como menciona Joe, como precisamente este proceso de escucharla, a veces sí sacarla lo más parecido posible o a veces agregar la cosecha propia, ya en los ensayos procuro poner atención a cuál es el patrón que está haciendo. Ya, ok. Procuro sumar a eso, ¿no? Claro. El patrón rétmico pues es la base. Exactamente. Yo sumándome ahí para darle esa redondeza a la canción, como que así me voy adaptando. Ya, veo. Y por último y no menos importante, canjear la estrella. En la voz, pues mira, bueno, ya después de que decidimos qué canción y todo, si es una canción nueva que no, como cuál, bueno, no sé, cualquier canción X. Lo primero es que, o sea, si me pongo a escuchar la canción y empezar a anotar la letra, bueno, yo la escribo así a pulso porque es como mejor me la puedo aprender. A todos los planitas como en la primaria. Pues no, 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 o sea, la anoto así en mi cuaderno de letras, por ahí lo traigo y voy como que chicando, a veces lo que hacen en muchas canciones es que, por ejemplo, la sílaba S-U, ¿no? Su, no la pronuncian así, ¿no? Entonces ahí como que hago mi nota, no pronuncian la U, ¿no? Bueno, nada más como ese, por ejemplo, en lugar de su, es, ¿no? Y todo eso lo voy anotando como en mi letra y ya sobre eso, sobre esa letra, aquí no hay de otra más que escuchar, no sé, no te puedo decir cuántas veces escucho una canción para poder aprendérmela porque la verdad, a mí en lo personal no me gusta estar en el escenario con el teléfono con el iPad, no, 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 nada, nada, es como, y bueno, a veces eso, se pierde un poco de presencia, ¿no? Y como que es una barrera que pones entre la gente y tú. O sea, sea cantante, o sea instrumentista, sí, anulas a como al público, entonces yo es como que no. Y más que el tema del anime es muy visual, entonces también tienen que ir, o sea, traen las máscaras, es parte de, es como el K-pop un poco que si fuera orquestal, pues sí, no hay pedo, ¿no? La partitura y ya, porque al final de cuentas la estrella es la música por per se, ¿no? Pero acá es todo, acá es la música y son ustedes y es el atuendo y es el gráfico del anime atrás y es que está, o sea, es todo. Y todas son cosas que son como para intentar hacer ese contacto con el público que de por sí no es sencillo, ¿no? O sea. Necesitas conectar con las personas. Y si te pones esa barrera de la letra, como así. Sí. Y bueno, a veces pasan cosas como que por los nervios o así cuando... ¿No se te olvida? Sí, 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 me ayuda. O sea, así la verdad. Hay una disculpilla, ¿no? Cuando pones el micrófono de... Ah, sí. Unos perillos. Técnicos de memoria, ¿no? Pero es lo menos lo que... Pero la escuchas una y otra vez, ¿no haces este ejercicio de solo escuchar la voz? O sea, si no hay, o sea, de escuchar la versión con la pura voz para saber cómo entona el desu o el... No, no, fíjate que no. Lo que sí yo voy a hacer es que bueno, ya ahora YouTube te ayuda porque puedes ralentizar. O sea, puede... Ajá. Entonces hay partes que luego son muy rápidas. No, 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 disminuir la velocidad, ¿no? Y entonces ahí es como puedo ver más cómo pronuncian. Y también otra cosa que hago es repetir. O sea, si es como que hay la presión del tiempo que me tengo que aprender algo, repetir verso por verso, ¿no? O sea, línea, repetir, línea, repetir, línea, repetir, hasta que ya la tengo, entonces con la que sigue. Y ahora los dos versos seguidos, el primero y el que me estoy aprendiendo. Otra vez repetir, otra vez repetir. Y así, o sea... Y no estás utilizando estas herramientas nuevas de inteligencia artificial que te separan la voz. No, no, eso no. Aún no llegamos. Aún no. Aún no llega la IAVAC. No, todo muy análogo. Y en cuanto, o sea, y en cuanto a la traducción. Ah, bueno, eso para el canal, te digo, busco la traducción en inglés. En inglés y a veces cuando soy muy clavada así de que no me convence cómo lo tradujeron al inglés, busco en francés, ¿no? A ver cómo tradujeron y en español. O sea, ver cómo tradujeron tales ideas. ¿Con cuál me pasó? Por ejemplo, la de Sanky Usanka está la versión... Disclaimer. Ajá, disclaimer, que había una de que es que la versión oficial dice qué es esto, pero en la que sacó esta Aimer dice otro. Yo creo que nadie lee eso, ¿no? Yo sí lo leí. Hizo su tarea. Sí, por nada. Soy bien intensa, o sea, sí soy bien clavada con eso. Por eso fui el único que lo vi y hasta puse el comentario. En eso pusiste y no hemos checado el comentario, voy a checar. Pero hace cuenta que, pues, en todas las adaptaciones que... Porque ya que tenía yo mi adaptación, dije, a ver cómo otras personas, porque hay otros canales que se dedican a hacer eso también, cómo lo resolvían y así como que no me convence, no me convence, ¿no? Entonces ahí buscando, buscando, no habían lanzado todavía el video oficial, me parece. Y cuando lo vi, vi que estaban... Podías poner subtítulos y dije, pues es que los subtítulos supongo que los cuidan, ¿no? Y ahí venía ese kanji que no era... O sea, yo ni sé nada de eso, pero yo ahí... Se ve diferente. Ajá, se ve diferente. Y entonces ahí sí usando el Google Translate, ajá, y otro que no me acuerdo cómo se llama, otra aplicación que tengo ahí, los ponía y decía, es que no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Y tenía yo mis dos versiones, ¿no? O sea, tenía la versión como todo mundo la traducía y mi versión según la letra, según yo original, ¿no? Pero al final, como que yo soy muy... ¿Cómo dices? Purista. Digo, no, es que si la original dice eso, entonces así que se quede, ¿no? Aunque ya después me estoy dando igual, me estoy diciendo, ay, no, el sí lo hubiera dejado, ¿no? Sí, pero bueno. O sea, eso es en los videos para el canal, o sea, sí, sí me clavo y sí estoy... sí estoy loquita. Y han recibido algún comentario de decir, eso lo tatujaron, no, es que nada. No, ¿eh? No, ¿verdad? ¿O sí? Ha habido, ha habido, ay, no me acuerdo qué video, pero yo me acuerdo de haber leído un comentario, estaba en inglés, de que todo muy bien, pero a la vocalista en tal parte y hasta etiqueta en el minuto y segundo dijo tal en vez de tal tal. en la de Babymetal, en la de Babymetal. sí, Pero son los mínimos. Los puedo contar con la mano, o sea, bueno, bueno, contrarrestando ese mal comentario, o sea, se puede llamar mal, porque no era tan mal, ¿no? era nada más así. Entonces, como señalando así, como una observación. La mayoría de, luego nos llegan comentarios en japonés, que le ponemos ahí traducir al español, y dicen, ah, se escucha como una persona japonesa, o incluso, bueno, tengo una amiga que es japonesa, y me dice, no, es que es como si escucharas a una japonesa cantando, y yo, ha valido la pena, la intensidad. Aunque reconozco que los que hablamos lengua es latina, tenemos, creo que la fonética es muy parecida, o sea, creo que nada más las vocales son las mismas, creo que solo hay una que no existe en español y que en japonés sí, pero la demás. Pero luego, o sea, si escuchas a personas que hacen covers, sí se escucha así como el acento, como por ejemplo. Ah, yo, o sea, digo, yo también, es como, sí, por más que hables inglés perfecto, se escucha que eres, exacto, sí, pero aún así se escucha muy bien, o sea, cualquiera de nosotros lo pones en romaygi y un japonés lo va a entender, ¿sabes? O sea, porque se parecen en la fonética. Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces, eso es el proceso, ¿no? Como tal. Sí, es mi proceso. Y decían que más o menos entre una, bueno, dos semanas, ¿no? Es cuando, las tiendas que se lo mandan por su grupito de WhatsApp, se llama, supongo, el baquemono, supongo que se llama, o tiene otro nombre. Baquenenes. Baquenenes. Es serio, Baquenenes. Tenemos uno de Coto y uno de Serio, ¿no? Y el Serio es el... Sí, es que tenemos uno de Ensamble, que es así, hay una de M&M, Cosas de... Aquí va lo Serio. Nada más listas, tarea... Y el de los M&M, ¿no? Y el Cotorreo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama cada uno? Baquemono Ensamble y Baquenenes. Baquenenes. ¿Pespaque Ensamble o Baquemono Ensamble? Baquemono Ensamble es el Serio. Hasta el nombre Serio, Baquemono Ensamble. Ajá, Asamble. Sí, y digamos que, o sea, seleccionan y todo el mundo en paralelo empieza a hacer su chamba, ¿no? Acá la guitarra se mandan a ustedes, acá aquí en el bajo de la batería empiezan a probar y tú empiezas con una vez a aprenderte la letra, ¿no? Y en dos semanas la tienen. Más o menos, ¿no? O sea, tenemos como el esqueleto. El esqueleto, sí es como el prototipo. El boceto, ya empezamos a detallar. También depende si hay, por ejemplo, algún evento en el que queramos tocar alguna canción, ya lo ponemos como objetivo. Claro, yo creo que ese proceso tiene fin hasta que la estrenamos y yo creo que hasta un poco después porque a veces después de estrenarla todavía hay que... Sí, es que como que se va madurando. claro. Por ejemplo, Gurenge, yo siento que tardamos mucho en madurarla. Bueno, por lo menos a mí vocalmente es de las que más trabajo me ha tomado esa. No, sí, pero todo yo recuerdo que está el sonido de las guitarras y todo como que ha ido así asentándose, ¿no? Y sí tardó. Ese sí tardó. Sí, es todo un proceso, o sea, ya de que la tenemos, pero ya después con cada vez que la tocamos se va mejorando, o sea, se va... Pero una pro... O sea, digamos, algo ya presentable, todavía no pulido así, pero ya presentable. Un mes, ¿no? Un mes. Cuatro ensayos, o sea, ensayamos solo una vez a la semana, cada quien ensayo en su casa, pero todos juntos una vez a la semana. Ya. Entonces, un mes, o sea, cuatro ensayos. Y cada ensayo, cada cuántas ensayos, o sea, ajá, o sea, cuántas rolas ensayan en cada ensayo. Pues más bien por tiempo, ¿no? O sea, siempre agendamos dos horas de ensayo, lo que nos dé tiempo, que media hora es de armar. A veces sí. Sí, sí, de armar es muy... Y en la casa del baterista, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, claro. No, no te creas, sí, sí es complicado para todos el tema de las secuencias, llevamos una consolita auxiliar y es un ponte de cables. No, sí, sí. No, digo, no, nunca huesé, pero sí tuvo una banda. Y sí, totalmente. Aunque sea la guitarra más pinche, pero sí es tu ampli, la guitarra, y luego si traes tus partituras o tablaturas, sácalas, güey. Y luego la trill, si es, oh no, ¿dónde pones tu tablatura? Y ver, sí, no, es un desamadero. Sí, y también, ahora que, bueno, ya tenemos ya bastantes canciones, no las podemos ver en un ensayo. No, en esas dos horas ya no nos alcanzan. Decidir, por ejemplo, cuando ya tenemos un show programado de aquí a 15 días. Sí, claro, sacan el set list y de ahí. Sí. Y dan prioridad a eso. Sí. Y sí pasa que de pronto sacan ese set list y las que no practicaron en tres meses, dices, puta, ya no me acuerdo muy bien otra vez. Sí, hay unas que se van quedando, pero, o sea, sabemos que las tenemos que tocar, pero por X cosa de que hemos tenido muchas presentaciones, es como que ya las vamos dejando un poquito atrás. Pero bueno, les damos prioridad en el siguiente ensayo. Oigan, chavos, se va a tocar eso. Entonces empezamos el ensayo con esas. Claro, claro. Y cuáles son esas rolas que siempre se quedan. Gurengue. Gurengue. O sea, que siempre se quedan en el set list. Sí, o sea, que dices en todas las presentaciones, a huevo va, es Gurengue. O sea, estoy diciendo que Gurengue. ahorita sí, ahorita sí. Gurengue. Quizás una de Baby Metal, Megitsune. Megitsune. A ver, siempre la tocamos. Hey Kids. Hey Kids. Siluete. Sí, también. Sí, 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 sí. Hey Kids, Hey Kids, como dice, bueno, Kieran Hey Kids se llama. Es como nuestra marca de agua esa. Queremos que sea nuestra canción, ¿cómo se dice? Emblema, emblemática. O sea, esa sería Naruto, Kimetsu, Baby Metal, va el más. Pues esta de Kieran Hey Kids, el anime es Noragami Aragoto. También de las clásicas, pega sus fantasmas, pega sus fantasmas, y no la movemos. Últimamente, bueno, ya tiene un buen rato, Chala, Chala. Pero antes no la tocábamos, ¿no? Antes no la tocábamos. Ah, ¿por qué hipster o qué? Es que, ¿sabes qué? Muchas de las bandas que tocan esto, la tocan, entonces queríamos como que... Nosotros no la vamos a tocar. Música ligera, guácala. Y aparte de diferenciarnos, también pues dar a conocer más repertorio, Sí. Claro. Ese es lo chido, ¿no? O sea, quiero pensar que sí se consideran así de que, bueno, ella está bien chida, complicada y que nadie conoce, güey. Pues hubo una que yo estuve, me insiste, 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 que es la de... Y lo dejábamos en visto. Y lo dejábamos en visto. Chingas, mames, mames. Y ahí va otra vez este muchacho. La de Crying for Rain, de... ¿cómo se llama? Domestic Nakanoyo, es el... Domestic Griffin. Ajá. Y la cantante es este... Minami. Minami. Ajá. Ah, que ya me acordé. Sí, sí, sí. Ajá. Domestic Griffin es de la... Se enamora de la maestra, ¿no? Bueno, que es un media hermana. Este, mira, te voy a decir la historia de esa canción, de por qué me gusta y por qué yo estoy... Pero sí es de anime, ¿no? Supongo. Ajá, 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 donde un vato se acuesta con una morra y terminan siendo medios hermanos después. Ay, no sé, no sé. Es que, mira... Suena como una historia de Montierre. No sé. Es que, es que lo que sí, pero bueno, sígule. Bueno, o sea, lo que pasa es que un amigo en línea que tengo, un amigo de Mexicali, saludos a Sina, este, él me dijo, oye, este, Sinael se llama. Ajá, ajá, Sina. Este, me dice, oye, Joel, Joel, así, pero me decía, Joel, Joel, escucha esta canción, porque sabía que, bueno, sabe que estoy tocando aquí en Baquemono y él es fan, le gusta el anime. No tengo el gusto de conocerlo en persona, pero, pero así somos amigos en línea. Y me dice, Joel, escucha esta canción. Y me encantó la canción. O sea, y entonces, este, yo me la empecé a aprender y la cantaba así, la guachabachaba. La cantaba. Joel la va a cantar. Es la que empieza con ella cantando y con una música, con una guitarra acústica. Ah, Ah, esa. Sí, está bien. Entonces yo estuve, sí, te insiste, te vamos a tocar este. Les digo, miren, tiene un montón de millones de vistas el video. Y nosotros, dime más. Sí, cuéntame más. Me van a afunar, pero para mí fue lo mejor del anime. El anime no me hizo un vizazo tan bueno. Es una novela de Televisa. O sea, es literal. Un vato se acuesta con una morra que era desconocido. Acto seguido, sus papás se casan. Y entonces ahora son medios hermanos. Pero la, pero es medio hermano con la chava que se acostó. hermanastros, ¿no? Hermanastros. O sea, que ya se acostaron. Oh, pues se intriga en Baquemono con esa canción. Y aparte, y aparte, y aparte, el vato tiene un crush con su maestra de prepa o algo así, pero ella es hermana con la que se acostó. Es un triángulo amoroso, bien intenso, bien de novela. O sea, a mí no me gustó tanto, pero la música está, o sea, ese opening está muy cabrón. Y de hecho, esa tiene teclado, tiene piano. Sí. ¿Cómo hacen eso? ¿También la programan atrás? No, la dividimos entre. Es que esa, los dejé brillar a ellos. Le dije, no, pues es que rífense. A ver, Joel, ¿quieres esa canción? Rífate. Sí, la adaptamos. O sea, pues sí, no suena igual a la original del piano, pero pues la adaptamos. Está chiquísimo. Sí, sí, sí. Hay una de las, es que no más he visto los de YouTube, voy a tener que ir a verlos en vivo. Pero este, desde YouTube me gustó mucho Homura. O sea, bueno, ahí tú le metes un chingo de sentimiento. Y de las que son todos, es que no sé si, bueno, ya que me dijeron que no estaban todos, pero había una en específico, ¿cuál era? Que dije, ah, no, son de esas canciones que no es así, Gurengue o que no es Shalala. Bueno, del canal, de las que a mí más me gustan, que esa sí vi que comentaste, era la de, es que hay una, ay, Gurren Lagann, el opening de Gurren Lagann. claro, sí, la de Gurren Lagann. Soraya Roda Days, ay, me encanta esa canción. Sí, está bien chida. Nada más que, por ejemplo, esa no nos animamos a meterla, porque sentimos que el anime ya no es tan conocido. Ya no es tan vigente. No, entonces si lo metemos como que se van a, la gente, ya es para oltaco. Sí, se queda así como, ya es anime de viejito. Pero la canción está bien chida. lo que te comentaba luego, pasa que hemos querido como innovar. Sí. Y nos vamos atrás, porque la gente se queda así como. Y mira, fíjate que también hemos llegado a, a la decisión de no estar tan bien metiendo como, por ejemplo, de Jujutsu Kaisen, ahorita está muy, muy en el hype. Pero tuvimos en el set la de, ay, ¿cómo se llama? Ayúdenme muchachos, la que le gusta a Wolf. Ah, de Tokyo. Tokyo Revengers. Cry Baby, Cry Baby. Y estaba así súper en hype el anime. Y tocábamos la canción y no prendía, no jalaba. Es que Tokyo Revengers, en su, tuvo su, 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 como su momento, pero creo que yo, creo que hasta donde sea el final del temporada no gustó mucho. Ah, entonces ya la afunaron. No, no tanto, de hecho ahorita está la nueva temporada y mucha gente sí la sigue considerando buena. Pero sí te diría que al menos, ahora sí, como consejo, sí metan una de YouTube, porque YouTube ahorita está, sí. o sea, YouTube sí está mucho más popular que Tokyo Revengers. Bueno, también iba como a otra, o sea, tenemos la experiencia del canal, sí tuvimos nuestra época en querer sacar, así de, ya salió este opening, hay que sacarlo, ¿no? y no, no sabía nada. No. Y era mucho, no había retorno de inversión. Sí, no, era mucho esfuerzo, mucho trabajo. A veces estábamos en el estudio ahí con Raúl, de Black Mamba Studios, a la una de la mañana, así, porque esto tiene que quedar, ¿no? Él nos, nos, nos salió. Hemos estado ahí también. O sea, nosotros también hemos hecho videos súper cabrón. O sea, hicimos videos, yo siempre lo he dicho, siempre, cuando me dicen, ¿qué video te gustó más del canal? Uno de Cabo Vivo. Bueno, sí lo ven algunos y no saben, o sea, el trabajo de arte personal, de escritura y también de sí, de cómo editarlo y, pues, para ocho mil vistas y dices, chale, o sea, y le echamos como un mes de trabajo. Entonces, totalmente entiendo. Y es lo que les iba a preguntar, ¿qué tan difícil es encontrar ese balance, ¿no? O sea, porque por una parte está lo que quieren hacer, con lo que tienen que hacer, porque al final del día sí tienen que, o sea, estamos honestos, pues también tienen que venderse en las convenciones, tienen que venderse en los festivales japonés. Y si llegan con la de Tokyo Revenge, la gente se va a quedar así, ah, órale. ¿No? Bueno. ¿Cómo encuentran ese equilibrio? ¿Cómo lo hacen? Pues, dándonos contra la pared. O sea, creo que es la cosa, las mismas personas te van diciendo que sí y que no. Sí, y es que yo creo que también una canción, al menos como nosotros lo hacemos, no está completa hasta que, no está con el público. O sea, ahí es donde se cierra el círculo, ¿no? Entonces, pues eso es un proceso que tenemos que pasar y, aunque queramos, este, que no nos salga el error o que no nos equivoquemos, de todas formas puede pasar, ¿no? hasta que viene la retención. O sea, y pues también, yo creo que igual el público que hemos tenido la fortuna de tener o de ir conocido en este tiempo, este, creo que sí, no sé si hemos sido nosotros o han sido ellos, pero nos hemos dado la oportunidad de seguir escuchando algunas otras canciones que no son clásicas. Y, no sé, a lo mejor eso es más nuestro camino. ¿Cuál es la que más les piden? ¿De las que tocamos o de las que no hemos sacado? Las dos. Que sea una, nada más. ¿De las que nos piden? O sea, si nos piden de Jujutsu Kaisen, saquen algo de Jujutsu Kaisen. De Kitan Kitan, ¿no? Pues, pues es el primero, pero no, pero nada más nos, si saquen algo de Jujutsu Kaisen. No, ¿sabes qué? Que he escuchado muchísimo que piden, bueno, visto y escuchado, Nana. Ah, de Nana. Ajá, sí, de Nana. Fíjate que de Nana, también siento que es muy ya para viejitos, o sea, me incluyo, ¿no? O sea, pues, o sea, pero es, es, o sea, siento que es anime como medio de culto, que poca gente lo ubica, pero curiosamente, hay gente que ya tiene mucho tiempo en el anime, es una respuesta muy común, pero, pues, son un, o sea, es uno cada diez. Sí, pero sí, creo que son los comentarios que más nos dicen, ah, saquen algo de Nana. Ya. También quiero preguntarles, en cuanto a técnica musical, cuál es la más difícil que han tocado, o cuál es la que se han encontrado así, ay, no mames, está bien difícil. ¿Qué? 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 O sea, guitarras. No sé, para mí están divertidas. Una, ¿no? Ay, todas me son fáciles. Están divertidas de tocar, es así. Yo creo que si lo veo de esa manera, no se vuelve difícil. Ok. Si no lo veo. Pero hay una que diga, duay, en esta sí, me costó un pelín más, así. Ni sin ninguna, nada, como si ya es improvisado. Ya lo dijiste, improvisado. Ok. No, no, los guitarras son dioses, ¿no? Ya. No, yo creo que yo, yo al contrario, para mí, todas han tenido su reto. Todas. todas están complicadas, porque igual, yo creo que soy un poco más como Luisa, que me siento muchas horas, o sea, no les quiero a veces ni decir cuántas horas me paso para sacar una canción que a lo mejor no está tan difícil, ¿no? Pero me pongo a pensar si es lo, si me gusta cómo suena mi toque o si el efecto que estoy ocupando, etcétera, ¿no? Y todo eso. Entonces, a veces te paso demasiado tiempo, este, que hasta yo mismo como que me arte, digo, no me, no te hagas eso a ti mismo porque vas a terminar odiando esto, ¿no? Entonces, pero no sé, tal vez si tuviera que ponerle a una sería, a ver, hay una que no, que me cuesta, me ha costado mucho trabajo memorizarme, bueno, creo que dos, este, ¿cómo se llama? Ah, es Departure. Departure. Hunter x Hunter. Ah, esa me ha costado trabajo memorizármela, igual que Cry Baby, que fue un trabajal memorizarla. Para que ya no la toquemos. Y como que ya ni la toquemos y ya no le gustó. Y este, y de que se trabajó el arreglo, pues yo creo que sí, aunque diga Alex, ¿no? Sí, sí le metimos galletas y le dijimos un montón de horas a Sankyo Sanka a armar el arreglo. Y We Are, ambas, sí, fueron las que armamos arreglos que hoy. One Piece. Y como no son para, para la alineación que tenemos a One Piece, tiene trompetas y todo, entonces, sentarnos a adaptar todo ese asunto, igual que Sankyo Sanka. Creo que esa fue, yo diría que fueron. Lo más difícil. ¿De este lado? Pues igual, la de We Are, la de One Piece, no sé, yo creo que porque es una canción como Big Band, adaptarla y que se escuche en esta alineación, de esa y a lo mejor la de Sobacazo. Ah, Sobacazo. Tiene una parte muy yacerona, ¿no? ¿Tú? Allá. De las que más, porque eran de las poemas que tocábamos, la de Gurengue, al final, en el último coro, hace hacia arriba una nota. Entonces, como que, como que en voz de pecho, me costaba trabajo. Y es que, no, es que ahí tengo que cambiar a voz de cabeza, ¿no? O voz mixta. Y entonces, como que lograr como ese. Es que Elisa canta. Sí, bueno, en cuanto a técnica, esa fue así como, y todavía me da miedo, ¿eh? Llegamos a esa parte, y yo así como que, agarrándome del micrófono, sí, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Sí, no, y es que si no te lastima. Sí, 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 o sea, la cosa era, si ya puedes gritar, ¿no? Pero, y luego la garganta, no, entonces era como, no, ahí tengo que hacer el cambio, ¿no? Y que se sienta smooth. Sí, porque. Que no se sienta como. Generalmente Elisa en esas canciones pasa de pecho a mixed voice, y luego a cabeza. A la cabeza, en instante. O sea, nos hace muy, muy, muy diferente, muy súbito el quiebre, Sí, y bueno, esa en cuanto a técnica, y la otra en la interpretación, la de Crying for Rain, hay muchas partes que ella al cantar parece como que está llorando, ¿no? Así como que. Ajá. Es más de interpretación. Ajá, es más de interpretación. Entonces, cuando la empecé a escuchar y estudiar, dije, es que si la canto así, sin ese sentimiento, no va a ser igual. Entonces, llegué a la conclusión de que tenía como que, no sé qué dice la canción, la verdad es que no, no he buscado la traducción, y no sé realmente qué dice. No, sí busqué, pero no me acuerdo bien. Pero nada más como que, ¿qué me transmite como ella la canta? Y yo tratar de transmitir eso mismo, aunque sea igual mi, ¿no? A lo que yo creo. Entonces, llegué a la conclusión de que, de que tenía que hacer, es como esa intención, como si yo también estuviera a punto de llorar, como que, y que te está provocando el sentimiento, ¿no? Voy a llorar. Pero sí, esa. Pues, yo tengo dos, que sí me han costado, me han sacado canas, y creo que sí, Sankyu Sanka, porque tiene, el intro, tiene dos cambios de compases, que están súper, muy difíciles en la batería. Es muy perra la batería. sí tiene, al inicio está en 11 octavos, y después pasa 7, y después 4 cuartos. En general se me hace. Bien normal, ¿no? O sea, hasta como el video musical, se me hace así, un bonita técnica, o sea, es como que impresiona, y al mismo tiempo, como que también, supongo que ustedes como músicos, también como que, este, al querer analizarla, es como muy, estoy buscando la palabra cuando, abrumante, así como. Sí, más porque, nosotros estamos acostumbrados, siempre a escuchar música, cuatro cuartos, tres cuartos, y te meten. Sí, hay cambios. Ajá, esa, y también, sí me ha dificultado, mucho, Headbanger, de Babymetal, por el tema del doble pedal, que está, increíblemente rápido, o sea, ya ni George, 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 es muy demandante, físicamente esa canción, sí. Ahora, sin alargarnos tanto, nada más, díganme rápido, cada uno su rola favorita, que te han interpretado, así nada más, el puro nombre, estamos por allá. Crying for Rain. Ok, y otra vez, todas las mismas, ¿no? No va a quedar. Pues creo que Silbeth, me gusta mucho, siento que nos conecta mucho. Ya, allá, en el fondo. Creo que P-Sign. P-Sign, ok, un poco no giro. Este, Hey Kids. Hey Kids, sí. ¿Esa cuál es? La de Noragami. Ah, ok, no lo he visto. Crying for Rain. Crying for Rain. Incluso, me faltó decir hace ratito, ha habido veces, que sí se me corta la voz, y al final, cuando nos quedamos Joel y yo, es tipo que, se me corta. Sí, sí, sí. Yo en TNT, cuando la estrenamos, yo sí lloré al final, o sea, no, no se ve, ¿no? En el video ni nada, pero yo sí, así se me salió la lágrima, Y yo, o sea, fue, como empezamos la intro y terminamos igual juntos, nada más, yo de hecho nos volteamos a ver, Ajá. Entonces, esa. Esa comunicación. La comunicación. Ay, pero, por ejemplo, en TNT, o sea, yo sentí así su feeling, y fue así, la, la, el sentimiento. Sí, pero me recuerdo todo el cuerpo, y yo dije, Aguántate. Esa a mí me gusta, me gusta. Y justo hablando de convenciones, y ya metiéndonos en ese, en ese tema, este, algún momento especial, en alguna convención, que hayan tenido justo, tanto como bando, como individual, cada uno, también sin extendernos tanto. Uy. Aquí, Ninguno. La vida es ahora. No sé si Cactus, cuente como convención. Sí, o sea, cualquier evento, ¿no? Cualquier evento. Estoy involucionado en ese momento, en Morelia. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué? Todo. No se puede decir, dice, sí. No, o sea, la conexión con la gente. ¿Sí? Sí. ¿Todos dicen lo mismo? Sí, yo creo que más o menos. Bueno, primero acá, ¿qué dijo que sí? Yo, yo creo que sí, sí coincido que, por ejemplo, el primer evento que tuvimos en Morelia, que fue hace un año, estuvo así la energía, igual que esta, Es increíble la energía, nada más que el año, el primer año que tocamos allá, nuestro primer evento allá, yo la sufrí horrible con el tema del equipo, o sea, no me escuchaba y era un escandalero, y luego no veía nada, me deslubro las luces. Yo sufrí ese toquino horrible, y entonces como que yo me quedé con la espinita, de que ahora que regresáramos, pues pudiera como corregir todo eso que me ganó, ¿no? Entonces, esa fue la experiencia, la gente, junto con yo, sentir que ya maduré un poco más en ese tema, es Utequifest. Fue como el, la revancha. Sí, la revancha, sí. Yo, pues mira, sí, los conciertos de Morelia, los dos que hemos tenido, creo que sí fueron muy importantes para mí, porque, de verdad, la conexión que hubo con la gente, desde el minuto uno, se desbordó eso, y es como muy padre, que tú como artista estás tocando, y la gente está respondiendo al 100, porque, a pesar de que pueda haber un montón de calor, que vayas cansado, medio del viaje, que no vayas como al 100 de energía, eso te lo sube, pero durísimo, y me ha gustado mucho también, yo creo que, de las experiencias más chidas, pues ahora que fue el aniversario de Baquemono, que hicimos la live session, eso para mí fue, y va a ser siempre como que muy importante, pues porque yo siempre había que ir a tener una live session, y pues ahora que se pudo, pues es algo, ya está la parte uno en YouTube, el día que estamos grabando, para que lo vayan a ver, la vamos a delinquir ahí en la descripción, y de este lado, ese, el nuestro aniversario, sí, o un cómen, debe así de año, o de wey, me hicieron llorar con esta rola, o sea, alguien que se les haya acercado, pues sabes, en uno de la asociación, iba un papá con su niña, la niña iba vestida de nezuko, y hasta iba descalzo y todo, y la niña, no se me despegaba, y así como, ay, es que yo también quiero cantar, canto muy bonito, o sea, y eso fue como ternura, mil, saludos, sisis. Oye, y hablando de convenciones, justo, ¿qué tan difícil ha sido entrar a las convenciones, o en tocar en estos festivales? ¿Han encontrado alguna dificultad? ¿Cuál ha sido su experiencia, buena, mala? Yo vine la hora difícil, no, pues, fíjate que, en cuanto a difícil de que nos llamen, por así decirlo, o sea, siempre ha sido como que nosotros mandamos los correos, con nuestro presky, y somos tal, y, si nos dejan tocar en su convención, creo que lo, lo, lo que vuelve difícil, es como que llegar a, a buenos tratos, en cuanto a económicamente, porque nosotros, no tocamos de gratis, o sea, siempre pedimos, este, pues, nuestra, el pago, nuestra, no sé, pago, y creo que lo difícil de las convenciones, es que siempre, viene la contraoferta, ¿no? Siempre es como, de negociar, ajá, ah, ¿cobraban? Ah, ¿cobraban? Yo me digo, ah, pero, te doy esto, cosas así, entonces, como que eso hace, y te doy unos rollos, te doy una marucha, ¿no? Este, eso es como que, lo que siempre se me ha hecho como, difícil, ese, tira y afloja de, negociar, de negociar, sí, ojalá no fuera, ¿no? Ojalá, tú dieras como que, el presupuesto, y digan, ah, muy bien, acá lo tiene, me parece, porque, pues, tampoco nos alucinamos y pedimos, o sea, 100 mil pesos, oye, chavo, estás muy desubicado, ¿no? Sí, claro. Siempre hemos visto por lo justo, por lo que lo haríamos de verdad, justamente, y, y lo feo, pues, es que siempre tenga que haber cómo se tira y aflo. ¿Qué digo? Es parte de, ¿no? O sea, también creo que mientras más lo veamos natural, o sea, la, la, la negociación es parte de, natural, siempre y cuando, ya, claro, hay de negociaciones en las que de plano, o sea, hay de negociación en negociación, o sea, hay negociaciones en donde, el chiste es un ganar-ganar, en donde las dos partes. Es que justo es eso, ¿no? Porque, creo que aquí entra mucho, este, pues, toda la inversión que estamos haciendo, ¿no? no solamente en cuanto a lo económico, sino a la energía en general, ¿no? Cada, cada uno de nosotros, pues, por las razones por las que sea, pues, al final está dedicando esa energía, ¿no? Y es donde, pues, queremos encontrar justamente ese balance, entre que, pues, sea bien remunerado, que tampoco sea como, fuera. Una exageración. Una exageración, justo, ¿no? Es eso, que sea ganar-ganar para todos, y pasa mucho en la música, ¿no? Que, pues, no se ve reflejada en la otra parte, pues, esa remuneración, ¿no? Es decir, ah, bueno, tú ya le invirtiste tiempo, en dinero, en lo que quieras, como para que entren también muchas veces esos estires y aflojes, que no nos benefician del todo, ¿no? No es posible cerrar esa negociación. Porque, aparte, o sea, nosotros para poder ir a eventos dejamos cosas, o sea, dejamos nuestros trabajos, o, bueno. No, y hasta tiempo de descanso, generalmente, es en sábado, domingo, y, o sea, y aparte, ustedes tienen su chamba, porque, o sea, tampoco que estén que se dediquen, o sea, no saquen el 100% de eso, todavía no. Ojalá, ese es el objetivo, ¿no? Pero, o sea, a final de cuentas, tienen dos trabajos, porque literal son dos trabajos, y están sacrificando tiempo de descanso del fin de semana, y es, por ejemplo, ahorita, se fueron a Morelia, se fueron todo el fin de semana, y luego regresas el lunes y empiezas la chambea. Que regresamos a destruir. Sí, sí, sí. Totalmente. Sí, yo creo que, que a lo mejor, en ese tema, es como, hemos, nos hemos tratado de dar a respetar, pero en un sentido nada más, o sea, en el sentido en que el proyecto pueda seguir a flote, o que pueda seguir avanzando, o sea, nuestra intención no es, ni enriquecernos, que si pasa, pues, qué padre, pero en realidad, ahorita, nuestra intención, y la manera en que manejamos las cosas con los eventos, es eso, o sea, este, te interesa nuestro proyecto, quieres que vayamos, este, entonces también compénsanos a nosotros, por la manera en que nosotros podamos seguir a flote, que podamos seguir invirtiendo en los ensayos, en las cosas, porque quieras que no gastamos, verdad, o sea, si eso, si eso no, no, no sale, o sea, si eso sale de mi bolsa, pues, es como, se empieza a hacer cada vez más difícil, el justificar por qué le estoy invirtiendo este, este tiempo, ¿no? Sí, claro, al final del día no es, no es un hobby, es trabajo, pues, mira, yo siento que sí, al final siempre nos, nosotros, eh, tenemos ese amor a lo que, a lo que hacemos, o sea, no, es la mayor gasolina, y ajá, yo creo que no ponemos nada antes que eso, pero, somos adultos, y tenemos necesidades en las que, tenemos que, o sea, si no tuvieran sus necesidades básicas, no lo estarían haciendo, o sea, cubiertas, pues, exacto, son cosas que no puedes, las artes son cosas a las que no te puedes dedicar, si no tienes básicos cubiertos. Claro, simplemente, y no es un tema de, ay, qué payaso, o no, quieren ganar todo, sino simplemente es, wey, si uno no tiene para pagar renta, para comer, o sea, para darle, si es que algunos ya tienen familia, o lo que sea, o sea, ni siquiera te da la mente, para poder hacerlo, pero si al final del día, lo veo en cada uno de ustedes, nosotros también hacemos lo mismo, el que al final le cuentas lo que te motiva a hacerlo, es simplemente las ganas de querer hacerlo, o sea, es punto, lo único que sí, obviamente, es poner límites, y decirle a la gente, oye, sabes que esto es lo que es puesto, pero bueno, y en cuanto a convenciones, tienen, aparte la de Morelia, tienen otra, o sea, que digan, esta convención neta sí, nos trataron súper bien, la organización aquí estuvo impecable, el audio, wey, el ingeniero de sonido, mis respetos, guay, se van sorteando, es complicado, mira, para decir la neta, sin tirarle a nadie, o sea, sabemos que también la organización de esos eventos, no ha de ser nada sencilla, entonces, pues sí, no hay condiciones perfectas, en todos los lugares, yo creo que, si yo pudiera mencionar otra, que yo recuerdo que tiene una organización así, cercana a lo impecable, y que el audio está muy bien, y todo, pues fue, o es la asociación México-Japonesa, especialmente en el, en el Akimatsuri, es el festival, este, y ya de ahí, pues los demás, o sea, no, creo que no hemos tenido, bueno, una buena experiencia fue la feria del libro, o sea, por el escenario, y ahí sí había un ingeniero, ah, sí es cierto, sí es cierto, todo muy bien cuidado ahí, teníamos camerino, teníamos coffee break, eso no debía decir nada, y justo, también les iba a decir, cuál, hay alguna diferencia, porque sé que no solo son, o sea, no son solo, este, festivales japoneses, o de anime, vi que estaban en la feria del libro, ¿es la única que han tenido afuera del ambiente otaku, o han tenido más, y cuál ha sido la diferencia entre uno y otro? Tuvimos, otro, aquí en la, Juan, Guajimalpa, fue, ¿qué fue? Abrió una, una galería, librería de manga, ajá, estaba relacionado con, o sea, era la, en la biblioteca, de ahí, de la, de la, Juan, Guajimalpa, inauguraron una, una colección de manga, pues, sí correspondía a la, la temática, pero no era una convención, como tal, era más una cultura, sí, y cuál es la respuesta, bueno, cuál es la diferencia en la respuesta entre una, una convención friki, con una convención donde a lo mejor no todo, no todo, no, ¿cuál es la reacción de esa, de esa persona, a lo mejor un poco más ajena? Es que siempre es como una apuesta, o sea, hay veces en las que, por ejemplo, yo, yo le, no la temía, pero sí no sabía cómo iba a ser ahí en la UAM, porque, pues, al final le cuentas son estudiantes, y, pues, hay maestros, y todo esa onda, y dije, pues, a lo mejor con nuestras ondas rockeras, no, no va a estar muy bien la, la respuesta de la gente, y no, nos ha ido muy bien, y hay a veces, hoy están, no quiero decir nombres, pero ha habido convenciones en las que, pues, son convenciones, de otakus, y la gente está muy tranquila, no te lo esperas así, piensas que van a estar aprendidísimos, y están muy tranquilos, entonces siempre es como un volado, la verdad, ¿qué pasa con estas, las dos chicas que luego están con ustedes acompañándolas? Bueno, pues, precisamente a ellas las conocimos ya hace un año, en el, bueno, casi un año, en el Akimatsuri, en el set, ¿por qué agregamos de Babymetal? Porque nos gustaba, ¿no? No más. Sí. Le dijimos, ah, pues, hay que agregar una canción de Babymetal, y Megitsune siempre fue como la opción, y de hecho, en planes, solo estaba agregar esa, y yo hasta me aprendí la coreografía, y todo, ¿no? Y, bueno, regresando a lo que te digo, que yo siempre era la que tenía que hablar, bueno, por obvias razones, ¿no? Era así como, en esa ocasión, yo ya llevaba el cabello suelto, o sea, sí, lo traía recogido como esto de aquí, pero todo lo demás lo traía suelto, y, pues, para bailar, como que, esa vez tocamos viernes y domingo, para el viernes me lo dejé suelto, pero sentía como que me estorbaba mucho, entonces, ese día, para hacer tiempo en lo que me amarraba el cabello, empecé como a presentar la canción de, ah, vamos a tocar algo que no es de anime, es más bien como de una banda, este, de metal, pero eso bueno es idol, y entonces ahí como que ya empezaba como a dar pistitas, ¿no? Se levantaron dos, tres cejas, ¿no? Metal. Idol. Ajá, sí, sí, sí. Baby. Baby. Y así como, pues igual, si alguien se la sabe, puede subir a bailar conmigo, ¿no? Y por ahí se escuchó, la verdad es que yo estaba como más nerviosa como por el cabello, ajá, y no puse mucha atención, pero, bueno, allá en los videos se escucha que dicen, chau, chau, y después Joel me dice, sí, que ahí estás chavos, y yo, sí, yo, yo nada más estaba haciendo tiempo, ¿no? pero total que, que, pues sí, sí, así como ya estar en el relajo, entonces estas dos niñas son hermanas, se subieron y bailaron conmigo esa canción, ¿no? Es que, bueno, son tres, son la... Porque está bien la coreografía, o más o menos. Más o menos. Pero ya total que, pues les gustó, de hecho ayer las vimos, estuvimos platicando un poco sobre eso, y ya dicen ellas, ay no, qué pena, o sea, vemos el video y no nos habíamos nada, ¿no? Pero ya para la siguiente, para el siguiente evento que tuvimos, que fue el de la UAM, las invitamos a bailar, así como, sí, sí, vamos, ¿no? Pero que también ya tienen una medio coreografía contigo, ¿no? Al menos cuando inician una rola, yo vi que en la de Texcoco, ajá. Pues es que usamos, es lo, en realidad no nos, no es inventado nada, son cosas que ya hace Babymetal, o sea, de salir con la canción, ajá. Sí, ellas, lo que pasa con ellas de su vestuario y todo, es que cuando eran más chiquitas, ellas ya bailaban eso, o sea, como que siempre les ha gustado Babymetal, y por eso conocían un poquito la canción y eso, y ya tenían ahí sus falditas. Entonces, cuando las invitamos ahí a la UAM a bailar con nosotros, ensayaron ya más la canción, ya la llevaban más estudiada, ya iban, ya iban con su vestuario, y a partir de ahí empezamos a invitarlas, pues a las que ellas pudieran ir, y a raíz de eso fue que, pues, ¿qué otra canción agregamos para bailar? O sea, aprovechar que ellas ya están yendo, y agregamos Give Me Chocolate, que es otra de las que, las que bailamos, y ya yo ensayo con ellas, no siempre, o sea, no ensayo con ellas muy seguido. Y también es una, son partecitas, ¿no? Pues en realidad, por ejemplo, la de Megitsune, sí la hemos estado puliendo así, así, que las manos no están bien, y aparte digo, yo soy muy intensa, y entonces, no, no, vi así, no, sí me intenso con ellas, pero me aguantan. Y entonces la hemos estado puliendo mucho, mucho, mucho. Pero, digamos, son colaboración, todavía no son parte de. No, es que en realidad no podemos considerarlas parte de, porque al decir, ah, es que son parte de Baquemono, querría decir que a todos lados a donde vamos, ellas tendrían que ir. O sea, ellos lo hacen por gusto. Sí, o sea, sí les damos a ellas una pequeña, bueno, pero sí es más como porque la experiencia, ¿no? De que, y les gusta, y lo podemos hacer como todos, como amigos, como, como en esta onda. Pero sí, o sea, solo las llamamos como colaboradoras. Bueno, les decimos Baquemabies. Nosotros somos los Baquenenes, y ya son las Baquemabies. Hasta ahorita, ¿qué dirían que es lo más difícil de ser una banda de covers de anime en México? ¿Cuál ha sido como que la dificultad más grande con la que se han enfrentado? Regresando un poquito al tema anterior, yo creo que, que las convenciones como que te respeten un poco como un espectáculo bien elaborado, que te den ese respeto de, pues, en primera la paga, en segunda que no te corten el tiempo, el espacio, o sea, creo que, creo que es eso, que, que empieces a hacer como un prestigio, un, y las convenciones lo empiecen como aceptar. Creo que eso es como que lo, lo más difícil. Sí, como que, que se den cuenta que merecemos el mismo respeto que un actor de doblaje, ¿no? Porque estamos poniendo mucho en tener un buen show, como para que nos digan, ay, ¿cuántas canciones tienes? ¿12? No, córtalo a 8, porque nos ha pasado. Ah, o sea, nos ha pasado así, antes de subir, o, ¿ya te falta mucho? No, ya, córtale, o sea, no algo planeado, sino algo muy así. Ajá, es que muchas veces por la organización, no sé cómo funciona, bueno, no sé cómo pasa, pero se va, el evento se va atrasando, ¿qué tal? No sé, ¿qué hizo bajar a la hora? Y, y, y bueno, eso. Y va recorriendo todo. En tu, en tu presentación y te dicen, no, pues es que nada más tienen media hora para tocar, pero eso contando la armada, entonces. No. Sí, eso es como lo, lo más difícil y lo, lo que yo vendría pensando que es una meta que se nos tome muy en serio, o sea, que se, que digan, va, qué mono, la banda, vamos a hacer lo posible para que estén muy cómodos tocando, que no se les corte el tiempo, o sea. Tienen tiempo para armar, su tiempo para tocar y su tiempo para bajarse, ¿no? O sea, que no sea así sobre todo sobre el tiempo. Claro. Sí, ¿no? Por ejemplo, te descubro que incluso hubo una sesión de ir antes a sondear el lugar y llegar temprano para hacer un check. En la feria de libros, en la feria de libros estuvo muy bien cuidado todo eso. Muy bien cuidado, muy bien cuidado. Sí, qué bueno. ¿Cómo se ven en el futuro? ¿Qué es lo que sigue para? ¿Tú? ¿Yo? ¿Tú? Bueno, va un poco de la mano con esto. Queremos que se nos vea como, que se nos respete, o sea, por el trabajo que nos cuesta hacerlo. Entonces, ese es como uno de nuestros objetivos principales, lograr tener renombre y respeto en todos los lugares a los que nos inviten. Y pues eso, reconocimiento, reconocimiento y pues lo de las remuneraciones es como, obviamente, ¿no? Eso está de más decirlo. ¿Qué escenario buscan? Así de, para allá vamos. Pues mira, yo no voy a decir como países, pero me gustaría muchísimo que esto diera para que se conociera en otros países, nos pueden llevar. O sea, a lo mejor ir como por metas, quizás países de habla hispana. Sí, Latinoamérica, Colombia, el topá. Ajá, sí, ¿no? Y ya más loco, pues, cruzando el charco, ¿no? O Estados Unidos, no sé. Ajá, y sí estarían muy padres. Sí, es casi como nuestro sueño más loco, ¿no? Opening, ocasión que se mueren por hacer. Cada una, por fa, sin extendernos. Caballeros del estudiaco, en España. Pero en una de esas sí, igual. Caballeros. Nos llevan a España nada más por esa. Exacto. ¿Y yo cuál te he dicho? Bueno, ya Alex ya tiene uno, ¿no? Sí, no sé, no conozco. Yo las canciones las conozco por ellos. Ok. ¿Vamos a sacar este o qué? Va, esta. Ok. La que ellos digan. La que ellos digan. Pues mira, yo más que canción en específico, me gustaría poder llevar más canciones de Maximum Dormon. Incluso podría hacer así como un medio tributo. Me gusta mucho. Entonces, algo así. Ya. Yo de las próximas que ya tenemos en la listita, la de High School of the Dead, el opening, el pues nuestro primer cover en el canal. Debe serlo. Sí. Yo ya me acordé de cuál, porque aparte la prometimos en Morelia y a mí sí me gusta la de Sakura. Ah, la de Sakura Cardcaptor. güey. También está, también está en la lista. Sí, sí, sí. Yo quisiera. Sí, sí, sí. Mira, ya ves, haces todo. Sí, güey, sí. Y también en japonés está bien chida. Sí, está bueno. ¿Y acá? Este, pues ya dije. Nada, no es cierto. No, este, a mí me gusta mucho el ending de Dragon Ball Z de Ángeles Primo. Yo pensé que vienes corriendo. También. No sé si para tocarla, pero digo, es como de las canciones de anime que me gustan. Ya. Yo iba a empezar a cantar yo, fan, está así. Ven a mí. ¿Qué sabes? Te quiero yo. Eso también está muy bueno. Este, ¿piensan hacer música original? De momento no. No sé. ¿Cada qué? De cada quien no. No, en general. De momento no. ¿Como banda? ¿Como baquemono? No, no creo. De momento yo creo que ahorita nada más vamos a estar enfocados en esto de los openings. Como que tendría que haber un proyecto o una propuesta como muy seria y que tuviera sentido para nosotros, como para que nos aventuráramos en ese tema, ¿no? O sea, no porque no podamos, porque como músicos tenemos la experiencia, pero más bien es el tema que si lo hacemos que tenga como un sentido, como como el sentido que tiene ahorita este proyecto, siento yo que se ve claro. Claro. Si no sucede eso, pues sería complicado. Por último, ahora sí que es la hora para promocionar sus próximos eventos, sus próximas convenciones, van a sacar una sesión en vivo. Bueno, la próxima fecha que ya tenemos así confirmada, vamos a estar en TNT el domingo 5 de noviembre, iba a decir 5 de mayo, 5 de noviembre a las 12 del día, vamos antes de Raj Ramaya y Akira Yamaoka. Ah, don Akira Yamaoka. Sí, ese y luego, ay, recuérdame, recuérdame. Ah, bueno, no más bien, antes de eso tenemos, pero es que igual y no sale, pero bueno, yo las digo, tenemos dos fechas más para la Ciudad de México, que es en el 27, no, 26. 26, 26, es 26. 27. Es jueves, es jueves, es así. No, porque el 29, ¿cuándo es? Bueno, es el jueves de la última semana de este mes. De octubre, ajá, jueves de la última semana de octubre, estamos en Central 1123, va a ser un show tranquilito, pero ahí vamos a estar, y ese mismo sábado, ese va a ser jueves, y el sábado de esa semana vamos a estar en el Nymphalowin, que ya es un poco más en la escena del rock de, de, de la ciudad, ¿no? O sea, no es convención, va a ser un evento de rock de una banda. Con unos grupos de rock y metal, ¿no? Ajá, de Nymphalik, su evento de Halloween, y ahí vamos a estar. Y luego, imagina Oaxaca, vamos a estar del 17 al 19 de noviembre. Buen fin. ¿El buen fin? Exacto, sí. El buen fin. Es puente. Es puente. Oye, y les ha, les ha llevado mucho, bueno, a conocer toda la república, ¿no? O sea, bueno, pues hasta ahorita no tanto, o sea, hemos estado en Morelia, Oaxaca, Cuautla, Cuautla, Morelos, y creo que ya. Pues alrededor de ese estado de México, ¿no? Texcoco. Ah, Texcoco. Yo no conocía el Centro Cultural Bicentenario. sí, es verdad. Texcoco y sí, hasta ahorita. Hay planes para ir a Querétaro el próximo año, en marzo, a principios de marzo, vamos a Querétaro, y creo que ya. Cada vez se van abriendo más puertas, ¿no? Con la discusión. también. Esperemos que así sea. Cosa que ha pasado curiosamente, o sea, fue a partir de empezar a tocar en vivo. Exacto. Más que el canal de YouTube. Sí, 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 tuvimos que hacerlo al revés. ¿Y no han pensado retomarlo? Sí, no, es que, como, sí, sí. Porque siento que cada vez va a empezar a crecer más el fanbase, y ellos van a, ellos mismos les van a exigir el contenido. Sí, 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 eso es algo que no queremos abandonar, pero, pues ahorita todavía no hemos dicho, vamos a retomarlo en sí. Lo que, pues ahorita podría decir que, tenemos nuevo, es que está la live session, en el canal de YouTube. Vayan a verla. El audio está muy bien grabado. Todo en todo, en general está, pero, sí, en general, a la diferencia de otras, eh, videos de la, de otras convenciones, creo que está como, muy bien cuidado el tema del audio, ¿no? Es que se grabó en estudio, o sea, bueno, el lugar es un estudio, y tienen un foro. Entonces, en vivo se grabó, pusieron micrófonos, se microfonó, y se grabó. Entonces, por eso el audio se escucha así como, se escucha profesional. Y que esa era la intención, justamente, ¿no? Sí, esa era la intención. Exactamente. Anime favorito, para acabar, vamos acá. Ay, eh, como el rugo que soy, soids. Oh, soids, wow. Este, ay, no sé, es que depende del momento de mi vida, pero, creo que, me gusta mucho por la temática full metal, alquen. Brotherhood, obviamente. Pues cualquiera de los dos, la verdad es que los dos tienen lo suyo, ¿no? Uno convence al otro. Allá en el fondo. No lo sé, yo estoy entre Baki, que creo que es lo más moderno que he visto, y Samurai X, que es mucho como el. Rurouni Kenshin. Está bueno. Lo vive el niño y ya. Ya, perfecto. Anka. Pues, eh, no es lo mejor que he visto en mi vida, pero para mí tiene mucho peso emocional, que me ayudó mucho. Naruto. Naruto. Sí, sí, los dos Naruto y Death Note. Death Note, sí. Me gusta mucho que Metsu no ya iba, pero bueno, terminados, me encantó Dororo, y Samurai X también tiene un lugar muy especial en mi corazón. Perfecto. Ahí estamos, chavos, y antes de irnos, por favor, sabemos que aquí alguien cumplió años. ¡Ah! A ver si por favor nos ayudan allá. ¡No! Las mañanitas que cantan alrededor, se nota que no somos los que cantan. Se ve que no cantan ustedes. Te las cantamos aquí. ¡Ahí, que aquí es nuestra amiga de Cranberry, que también un agradecimiento a Héctor y a Cranberry Café, que nos estuvieron hosteando el día de hoy. Muchas gracias Y el video Entonces como pueden ver Aquí toda la experiencia Del Made Café de Cranberry Que están aquí en Niza Por el Paseo de la Reforma Insurgente Muchísimas gracias también a Héctor Por darnos el espacio Y como pueden ver Si tienen la experiencia acá de sentirse Altezas Pueden venir aquí Y les traen ahí Las Mates Su gran comida que hay aquí Que también como pueden ver es un gran espacio Para ser otaku y ser friki Felicidades Luisa Espero lo disfruten mucho Y espero vayan disfrutando mucho ustedes amigos Muchas gracias Estuvo muy chido Muchas gracias en verdad Les deseo mucho éxito Que les vaya muy bien Que cada vez más vaya apreciando un poco más la gente Su trabajo Parte de lo que hacemos en el canal También tiene que ver con eso No me gusta darle de difusión A proyectos importantes Y proyectos que vale la pena Gritar Y promocionar Y al final como también lo que ustedes dijeron También nosotros en Kulkas Así somos frikis Porque queremos Y porque O sea También O sea Créanme Es un trabajo Porque nos demanda tiempo y esfuerzo Pero tampoco No ganamos casi O sea Tenemos algo de revenue de YouTube Pero no significa en absoluto Lo que le invertimos Pero justamente La gasolina que nos Permite hacer esto Es la creatividad Y las ganas de hacerlo Entonces Darle difusión a esos proyectos Ahora sí que es uno de nuestros objetivos Y tal vez es más importante Y aparte de compartir nuestra friqueza Y nuestra autobús Con la banda Entonces Primero que nada Felicidades Ojalá les desean muchísimo éxito Espero nosotros Que nos veamos Felicidades Luisa Tocaya Por su cumpleaños Y este Igual Agradecerle Y pues Ya saben Siganlo en sus redes sociales Sigan también a Cranberry Café Que también fue el host De este De este De este episodio Y No nos vamos Más que decir Con una sorpresa De que también Vamos a estar grabando Una sesión acústica Entonces este Al rato Al rato Vamos a estar linkeando El La sesión Ahí en la descripción Y pues muchísimas gracias Y como siempre Muchísimas gracias Gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias